El siguiente programa tiene clasificación a apta para todo el mundo, contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, bienvenidos. ¡Gracias! 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 Seis con cinco en la mañana, buenos días amables oyentes de Majestad Radio. Estamos listos para comenzar con las noticias correspondientes a la jornada del día de hoy, miércoles once de marzo del año dos mil veinte. Bienvenidos todos, estamos iniciando justamente nuestro programa a primera hora a través de la señal de nuestra estación La Soberana del Aire. Majestad Radio con sus frecuencias en señal abierta en ochenta y nueve punto siete FM Estéreo en Pichincha, ochenta y ocho punto cinco en Manaví, noventa y siete punto cinco en Esmeraldas. Estamos generando este programa para Santo Domingo de los Sáchiras a través de nuestro canal Majestad Televisión. También nos pueden sintonizar en el canal TV, en el canal tres para los suscriptores, los abonados de TVNED. Estamos en internet por triple doble B punto Radio Majestad punto com. Estamos en Facebook Live. Ya generamos nuestra habitual transmisión a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Como cada mañana, les saludamos Sirrat Trasdaviña y quienes habla Fabricio Vela para conducir este programa de noticias. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line en el Control Master. Sirrat, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fabricio? Muy buenos días amigos a todos quienes se unen ya a nuestra señal por las diferentes, pues por las diferentes modalidades por las que ya estamos transmitiendo en internet. A todos aquellos también que nos siguen por Facebook y por Twitter, muy buenos días. Tenemos importante información para ustedes. Hoy estaremos hablando de las medidas económicas. Fabri, pues tenemos importante información sobre ese tema y también invitados que van a analizar precisamente las implicaciones. Muy buenos días para todos y aquí iniciamos. Claro que sí. Las medidas económicas serán parte de nuestra opinión, así como también el análisis con dos visiones diferentes. Estará en primera instancia Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, con quien haremos justamente una valoración de los anuncios económicos generados la noche de ayer por el presidente de la República y luego complementados por el Frente Económico. Posteriormente nos acompañará el analista económico, ex ministro de Energía, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, ex candidato presidencial Alberto Acosta Espinosa. Dos visiones diferentes contrapuestas desde la óptica económica y política en torno justamente a este tema. Hablaremos sobre el control en los aeropuertos del Ecuador respecto del coronavirus. Estará con nosotros el director general de aviación civil, Ángelo Acosta y finalmente Santiago Pérez de la empresa encuestadora Clima Social visitará nuestra mesa de trabajo. Haremos una revisión de un último trabajo de campo efectuado por esta empresa encuestadora respecto de calificación de gestión de autoridades, así como también una proyección de carácter preelectoral. Ahí tienen ustedes nuestro menú informativo y obviamente las entrevistas para la jornada del día de hoy. Bienvenidos a Primera Hora, comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Deuda, tributos y recortes, la apuesta del gobierno. Contraloría pide al Consejo Nacional Electoral la supresión de fuerza compromiso social. Ecuador tiene 17 casos positivos de coronavirus. Cuarentena en Italia ponen aprietos a camaroneros y bananeros por culpa del coronavirus. Y llegó el día del juicio en el caso Zingue. Asamblea del Ecuador tramitará posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Seis de la mañana con nueve minutos en A Primera Hora. Seis de la mañana con diez minutos iniciamos el desarrollo de la información, deudas, tributos y recortes. La apuesta del gobierno reporta a diario Expreso con el nuevo paquete de reducción de gastos e impuestos. Se obtendrán dos mil doscientos cincuenta y dos millones de dólares. También se recurrirá a nueva deuda por dos mil millones. El gobierno del presidente Moreno anunció la noche de este martes las nuevas medidas económicas que apuntan a cambios internos y dejan de lado temas controversiales que ya le fallaron antes a Caron Deleuze en la lista de alternativas. No está, por ejemplo, el incremento del IVA ni la eliminación de subsidios. Claro que esta última es parte de la proyección a corto plazo. ¿Qué sí está en el paquete inmediato? Lo más notorio es el incremento de deuda pública por unos dos mil millones de dólares. Moreno no mencionó de dónde saldrían los recursos. Y una hora más tarde del anuncio presidencial, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, solo adelantó que los desembolsos comenzarían a llegar a finales de este mes. Unos cuatrocientos millones de dólares y que todo tendría una tasa de interés menor al diez por ciento. No serán acreedores nuevos. El ministro Martínez precisó que hay casos en los que se recomprará la deuda porque los prestamistas ya tienen líneas con Ecuador. China está en el listado de acreedores conocidos. Fuera de nueva deuda, el gobierno espera recaudar dos mil doscientos cincuenta y dos millones de dólares con impuestos y recortes internos. Serán casi mil cuatrocientos millones solo por reducción de inversión pública, quinientos treinta y cinco millones, y de gasto corriente, ochocientos millones. Dentro de ese ajuste entra la eliminación de la Secretaría de las Juventudes, creada en este régimen. Cuatro agencias de regulación, tres institutos, tres empresas públicas, cuatro secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. Ninguna autoridad habló, al menos ayer, de cómo se llevarán a cabo esos cierres y qué sucederá con el personal que elabora en esas entidades. Tampoco quedó claro si se fusionarán ministerios como producción, turismo, entre otros. Un rubro fuerte de recaudación irá a las empresas privadas. Moreno anunció a las ocho de la noche de ayer que incrementará en un cero punto setenta y cinco por ciento las retenciones en la fuente del impuesto a la renta en las empresas. Como ejemplo, citó a la industria de las telecomunicaciones, también a las petroleras y entidades financieras. ¿Cuánto se obtendrá de este incremento del impuesto? Al menos cuatrocientos veintiséis millones de dólares. No es el único tributo para la ciudadanía, pues el primer mandatario señaló que los autos avaluados en más de veinte mil dólares pagarán una tasa única del cinco por ciento sobre el avalúo. Por ese cobro a la población se espera recaudar unos doscientos veinte millones de dólares. Martínez, en la rueda de prensa para aclarar los temas que Moreno dejó sueltos, aseguró que ese pago podría hacerse a plazos para no complicar al propietario del auto. Claro que adelantó, ese lapso sería corto porque el Estado requiere los recursos de ese origen. Esa decisión, aunque fue anunciada, todavía no está en firme. En tributos, el Ejecutivo depende de la aprobación de la Asamblea Nacional, un territorio que ya se ha negado a colaborar con el gobierno antes. Esta vez, aseguró Martínez, ya se mantuvieron reuniones para aprobar esta norma e incluso modificar el Código de Finanzas Públicas de manera urgente. Uno de los temas más ambiguos del paquete de medidas es el aporte que deberán hacer todos los empleados del sector público que no pierdan su empleo por la eliminación de instituciones. Ni el presidente Moreno ni el ministro Martínez explicaron cómo se aplicará esta recaudación obligatoria. El ministro solamente precisó que la recaudación por esa vía superará los 226 millones de dólares. Entre las cosas que Moreno omitió, pero que sí fueron mencionadas por Martínez, está la confirmación de los problemas de desembolso con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que la cuarta revisión del programa está suspendida y que la próxima semana se espera tener listo un nuevo cronograma de desembolsos. Asimismo, adelantó que se analiza una nueva línea de crédito que el organismo tiene cuando caen los precios de las materias primas como el petróleo. Moreno cerró su exposición asegurando que consiguió 60 millones de dólares para atender las necesidades derivadas del coronavirus. Son las 6 de la mañana con 14 minutos en la primera hora. Ya vamos a hablar del coronavirus en el siguiente bloque de noticias. Antes, Diario El Comercio da cuenta que la Contraloría ha pedido al Consejo Nacional Electoral la supresión de Fuerza Compromiso Social y de otros tres movimientos. El Consejo Nacional Electoral deberá dejar sin efecto la inscripción del Movimiento Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo, Justicia Social y Juntos Podemos por presuntas irregularidades en los procesos de inscripción. El organismo electoral recibió esta recomendación por parte de la Contraloría General del Estado tras un examen especial desarrollado al Registro de Organizaciones Políticas, Sistema Informático y de Comunicación del Consejo. A la lectura del borrador del informe que se realizó ayer en la tarde, acudieron el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, y los consejeros Luis Berdesoto y Estela Acero. Antes que la decisión queden firme, las autoridades tendrán cinco días de plazo para presentar sus descargos. Cuando este asunto se trató en el Pleno, los tres consejeros de mayoría aprobaron la existencia de estas organizaciones políticas y ratificaron porque consideraban que vulneraban el derecho de participación. El consejero Berdesoto y yo nos abstuvimos, dijo Pita. La Contraloría determinó que los cuatro movimientos no cumplen con el 1,5% de afiliados que estipula como requisito el artículo 109 de la Constitución para ser legalizados de acuerdo al padrón del último proceso electoral. La Contraloría evidenció falencias como duplicidad entre afiliados o inconsistencias en el sistema de verificación de firmas. Las irregularidades ya habían sido advertidas según la auditoría realizada al CNE en el periodo comprendido entre el 1 de febrero del 2013 y el 31 de agosto del 2019. Sin embargo, la Contraloría en el nuevo examen especial determinó que el CNE incumplió con nueve de las 19 recomendaciones que le hizo, incumplió parcialmente en siete y solo cumplió con tres. A través de su cuenta Twitter, el expresidente Rafael Correa reaccionó a las recomendaciones difundidas por Contraloría. El exmandatario compartió una carta publicada por el consejero Luis Berdesoto, quien en la sesión plenaria criticó el borrador de calendario para las elecciones del 2021 y pidió reconsiderarlo por la crisis económica del país. Correa dijo que se intente eliminar a fuerza compromiso social, retrasar las elecciones para inhabilitarlo y destituir a la presidenta Diana Tamahín. Seis de la mañana con dieciséis minutos en la primera hora. La mañana con diecisiete minutos continuamos con más noticias. Ecuador tiene diecisiete casos positivos de coronavirus. Información de la revista Vistazo, el gobierno confirmó dos nuevos casos de COVID-19, con lo que subió a diecisiete el número de infectados por esta enfermedad, aunque todos tienen relación con un primer paciente, una mujer mayor que vino de España el pasado catorce de febrero. Esta tarde se reportaron dos nuevos registros positivos para COVID-19 en el país. En total suman diecisiete casos confirmados, aseguró el Ministerio de Salud en un comunicado. Agregó que ambos pacientes se presentan síntomas leves y están aislados domiciliariamente, uno en Guayas y el otro en los ríos. Las provincias costeras del suroeste del país que concentran la mayoría de enfermos. Los dos nuevos pacientes confirmados en sus respectivos domicilios cuentan con vigilancia epidemiológica y se hallan bajo control médico por parte de funcionarios del Ministerio de Salud, agregó la cartera de Estado. Uno de los nuevos positivos está relacionado con el caso primario, mientras que el segundo tuvo contacto directo con un círculo cercano del ciudadano paraguayo, quien a su vez, según las indagaciones, también se contagió de una persona infectada por la mujer mayor. Además, el ministerio indicó en su comunicado que en la provincia amazónica de Sucumbíos, en el noroeste, surgió un caso sospechoso de COVID-19. El paciente está hospitalizado en una casa de salud de la provincia y recibe las debidas atenciones, así lo remarcó el organismo. Personal médico ha tomado muestras del paciente para que las analice el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública, el INSPI. En las próximas horas se conocerá los resultados de dichos exámenes, así lo agregó el ministerio. Las autoridades sanitarias del país mantienen de momento a 144 personas bajo vigilancia por temor al coronavirus. Dentro del cerco epidemiológico, alrededor de los dos casos identificados como fuentes de contagio de la enfermedad. Según la fuente, 121 personas vigiladas pertenecen al entorno de la primera paciente, la mujer ecuatoriana de 71 años, residente de España, y que contagió a otras 13 personas. Seis de la mañana con 19 minutos en la primera hora. Sobre este mismo tema, el portal Primicias titula Cuarentena en Italia ponen aprietos a camaroneros y bananeros. Este 9 de marzo, Italia, uno de los principales destinos del camarón y banano ecuatoriano, se declaró en cuarentena general hasta el 3 de abril. La medida aísla a más de 60 millones de personas en ese país por temor al coronavirus y reducirá el consumo de varios productos, entre ellos el banano y camarón ecuatorianos. El temor del sector bananero es la reacción de los mercados a la epidemia, dijo Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador y presidente del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China. Al sector camaronero le preocupa el aislamiento de Italia, que es uno de los principales compradores de camarón ecuatoriano, explicó José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. En 2019, las exportaciones de camarón a Italia representaron 176 millones de dólares y las de banano, 131 millones, según datos del Banco Central del Ecuador. El cierre de otras fronteras, como las de Turquía, también golpea al sector bananero. Turquía cerró sus fronteras por la falta de control y transparencia por parte del gobierno del vecino Irán sobre los casos de coronavirus en su territorio. Oriente Medio es el tercer mercado para el banano del Ecuador, representa 53 millones de cajas, o el equivalente al 14,88% de las exportaciones de la fruta. El cierre de fronteras en Chile, Italia y Turquía ya ha perjudicado a los exportadores y a los productores ecuatorianos, pero se espera que más mercados tomen medidas similares. Hasta el 10 de marzo, en España, se registraron 35 muertes y 1,695 casos de personas contagiadas con coronavirus. En Estados Unidos hay un paciente fallecido y alrededor de 700 contagiados. 6 de la mañana, con 21 minutos, en la primera hora, a través de Majestad Radio. 6 de la mañana, con 21 minutos, continuamos con más información. Llegó el día del juicio en el caso Zingue. La recta final, para conocer si el caso Zingue, existieron responsabilidades penales. Arranca mañana, información de diario La Hora. La Corte Nacional de Justicia definió para las 4 de la tarde el inicio de la audiencia de juicio por el delito de peculado. En esta causa están involucradas 15 personas, entre ellas el vicepresidente Jorge Glass, el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Januzeli, el exministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, y su hija, Silvana Pastor. Según la Fiscalía, la Contraloría identificó irregularidades en el proceso de licitación para la adjudicación del contrato, que facultó la exploración y explotación del bloque Zingue, del que fue beneficiario el consorcio DGC. El órgano de control determinó inicios de responsabilidad penal por un perjuicio para el Estado, que ascendería a los 28 millones de dólares. Esto fue rechazado por la defensa de los procesados durante la fase preparatoria de juicio. Ellos adujeron que existe desconocimiento en los procesos de contratación petrolera por parte de las autoridades y los investigadores. La audiencia fue convocada casi cuatro meses después de que el juez nacional Iván Saquicela concluyera con la fase preparatoria. El 14 de noviembre, el magistrado dijo que sobre los acusados existen serios y graves indicios de la existencia del delito basado en los elementos que acreditó la Fiscalía. Para el juicio, la Fiscal General Diana Salazar llamó como uno de sus testigos al prófugo expresidente Rafael Correa. Son las seis de la mañana con 23 minutos en la primera hora. Cerramos este bloque de noticias nacionales. Diario El Universo da cuenta que el Consejo Nacional Electoral aprobó firmas y ahora la Asamblea Nacional deberá tramitar una propuesta de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El CNA aprobó 173.661 firmas como válidas para que el Comité de la Reinstitucionalización Democrática pueda iniciar el proceso de reforma constitucional, cuyo principal objetivo es extinguir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que la designación de autoridades pase a la Asamblea Nacional. El CNA aprobó el informe interno de verificación de las rúbricas que presentó el colectivo del que se desprende que hubo 43.645 formularios válidos de las que 173.661 firmas fueron calificadas justamente como válidas. Según la Constitución, para reformar sus textos se requiere del 1% de las firmas de los ciudadanos que están inscritos en el registro electoral. Ese número corresponde a 132.620 rúbricas ciudadanas. El informe se aprobó con los votos afirmativos de los cinco consejeros. Eso sí fue una sorpresa. Voto unánime del Pleno del Consejo Nacional Electoral. 6.24 en la primera hora a través de la señal de Majestad Radio. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNET. Majestad FM, con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNET. Majestad FM, la soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNET. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6.25 en la mañana, gracias. Estamos ya generando nuestro comentario. Gracias a todos los oyentes y los televidentes que se conectan a nuestra transmisión del Facebook Live. Estamos en vivo por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Estamos con nuestra señal abierta en Pichinche, Esmeraldas y Manaví. Estamos también en Santo Domingo de los Sáchiras por Majestad Televisión y el canal 3 de TVNET. Y estamos en la Internet por www.radiomajestad.com. Quiero ratificar el día de hoy para que no haya confusiones, sobre todo por alguna interacción que recibimos desde la noche de ayer en nuestras redes sociales, en la red social o en la cuenta Twitter de A Primera Hora, arroba A Primera Hora, guión bajo ese, y en la mía personal, sobre los invitados del día de hoy. El Alberto Acosta que va a estar el día de hoy es el expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta Espinosa, para que no haya ninguna confusión. Y antes estará Patricio Alarcón. Como habrán notado, la visión de Alberto Acosta Espinosa es distinta a la de Patricio Alarcón. Creo que hubo alguna confusión respecto de Alberto Acosta Burneo, que es analista económico que reside en Guayaquil y que tiene una posición crítica respecto del modelo económico que se implementó en los últimos, en los 10 años precedentes. Así que solamente esa precisión. Y también aclarar a la audiencia, porque en el programa del día de ayer hubo críticas afirmando a algunos que le demos más tiempo en nuestra entrevista a Ramiro García y no a Augusto Tandazo. Nosotros no tenemos, digamos, la intención de dar más o menos tiempo a los entrevistados. Procuramos, con base en el desarrollo de una entrevista, dar el tiempo que amerita la entrevista. Si es una entrevista interesante, obviamente, probablemente le damos unos minutos más. Si es una entrevista cuya temática se agotó, probablemente la terminaremos antes. Eso pasa aquí y en todos los medios de comunicación. Pero solamente una precisión, porque es importante. A veces uno lee cualquier cosa. Les invito a que puedan revisar nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube, el canal de A Primera Hora. Ahí tienen todos los programas, los programas completos, los comentarios y nuestras entrevistas, inclusive divididas. El doctor Tandazo ayer tuvo 29 minutos de entrevista en este espacio. Y el doctor Ramiro García, 25 minutos. O sea, para quienes nos estuvieron criticando ayer, señalando que al doctor García le dimos más tiempo que al doctor Tandazo, revisen las entrevistas en el canal YouTube. Y se van a encontrar con que el doctor Tandazo tuvo más tiempo que el doctor García. Pero digo, se dice cualquier cosa y de alguien que dice se genera una viralidad. Y no fue así. Nosotros procuramos ratificar este principio irrenunciable de pluralidad de las voces, como lo vamos a hacer el día de hoy, con dos visiones totalmente distintas, sobre el manejo de la situación económica. Y sobre aquello entremos rápidamente en materia. Será justamente parte de nuestra entrevista el día de hoy, de nuestras entrevistas el día de hoy, sobre el plano económico. Lo de ayer es una decisión por parte del presidente de la República que en buen romance significa un golpe, un claro golpe a la clase media ecuatoriana. Es un golpe al bolsillo de los servidores públicos, de los trabajadores con relación de dependencia del sector público. Es una decisión, y habrá que valorar si era necesario o no, pero es una decisión que a la larga va a provocar el aumento del desempleo con la supresión de entidades. Habría que ver la parte técnica, habría que ver si efectivamente se van a ir por la vía de la desaparición de entidades como se lo anunció el día ayer. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo de los casi tres años de la administración del presidente Moreno ya se han hecho anuncios sobre fusiones o eliminaciones de carteras de Estado o de instituciones, y esos anuncios terminaron por no concretarse. Yo me permito recordar, y esto hicimos referencia la semana anterior, que en el año 2018 ya se había anunciado la fusión del Ministerio del Ambiente con la Secretaría Nacional del Agua. Esa fusión no se concretó jamás. Y la semana anterior, a propósito de la designación de Juan de Hoguid como Ministro del Ambiente, en el correspondiente decreto ejecutivo se ratificó la fusión del Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua. Hubo un decreto inicial en 2018 donde ya se anunció aquello y no se concretó y la semana anterior lo volvieron a anunciar. Habrá que ver si justamente se concreta aquello y habrá que ver justamente si es que se genera algún tipo de modificación legal al respecto, porque también había una discusión constitucional. La famosa fusión de la SENAE con el SRI, con el Servicio de Rentas Internas, que también se anunció y que no se concretó, porque el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador sigue siendo un órgano independiente del Servicio de Rentas Internas. Se anunció, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa iba a absorber la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Una decisión que lo comentamos en su momento era claramente inconveniente por la naturaleza del trabajo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Luego del anuncio, recuerdo claramente, hubo un movimiento telúrico que afectó al Cantón Cumandá en el límite provincial entre Chimborazo y Guayas y se necesitaba el contingente de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Bueno, al final no eliminaron la Secretaría ni la fusionaron con el Ministerio de Defensa, sino que la transformaron en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Termina siendo lo mismo, o sea, en buen romance termina siendo lo mismo. Entonces, hoy se anuncian una serie de fusiones, de supresiones. Vamos a revisar. A ver, el presidente de la República anuncia la eliminación de la Secretaría Técnica de las Juventudes. Recordar a la audiencia que este organismo nació o fue creado por el propio presidente Moreno. La Secretaría de Juventudes no existía. Fue creado por el presidente Moreno en el inicio de la administración y designó a Elías Tenorio como secretario técnico de las juventudes. Hoy, casi tres años después, faltando dos meses para iniciar su último año de mandato, el presidente Moreno decide anunciar la eliminación de la Secretaría Técnica de las Juventudes con rango de ministerio. Anuncia la eliminación de cuatro agencias de regulación y control, pero no precisa cuáles. Y habrá que ver si es que esa anunciada eliminación de las agencias no implicará una reforma legal. Porque hay instituciones de control cuya creación se sustenta en una disposición de carácter legal. Y hay instituciones de control que deben permanecer por la propia naturaleza de su trabajo. Se me ocurre en este momento el ARSA, por ejemplo. Por mencionar un caso. Para más o menos graficar en qué consisten las agencias de regulación y de control. Arcotel. La agencia de regulación y control de las telecomunicaciones. Por mencionar justamente ejemplos para que nuestro público tenga conocimiento de qué son las agencias de regulación. El ARSA es la agencia de regulación, control y vigilancia sanitaria. ¿Se va a eliminar el ARSA? ¿Se va a eliminar Arcotel? No sabemos cuáles son. Pero bueno, se anunció, ayer se hizo este anuncio. La ARS, la agencia, gracias Daniel. La agencia de regulación y control de hidrocarburos, hidrocarburífera. ¿Se va a eliminar la ARS? ¿Cuáles son las agencias que se van a eliminar? Ayer quedó solamente este anuncio de modo general. ¿Qué pasa con la agencia de regulación y control minero, la ARCOM? Que se supone es el organismo que se encarga de apoyar el control de la minería ilegal en el país. ¿Se va a eliminar la ARCOM? Son inquietudes que aparecen, gracias a Nahuel que también nos escucha y me comparte, justamente me recuerda el tema de la ARCOM. La agencia de regulación y control del agua. ¿Se va a eliminar esa agencia? O sea, tenemos esa inquietud porque, evidentemente, hay una serie de agencias que, insisto, amables oyentes y televidentes, fueron creadas, algunas de ellas, no sé si todas, pero algunas de ellas fueron creadas mediante normativa legal. ¿Se va a reformar la ley? Habrá que verlo. No se anunciaron cuáles son las agencias de regulación y control que se van a eliminar. Se van a eliminar tres institutos, tampoco se anunció cuáles serán. Tres empresas públicas, tampoco se anunció cuáles serán. Y cuatro secretarías técnicas, tampoco se precisó cuáles serán esas secretarías. La única precisión que hubo ayer, aunque luego no abundaron en comentarios ni en explicaciones, fue simplemente el anuncio, pese a las inquietudes de los colegas durante la posterior rea de prensa de las autoridades del Frente Económico, la única que se anunció con nombre, con nombre que se va a eliminar, es la empresa de medios públicos. Entendemos que aglutina a los diarios El Telégrafo y El Tiempo, a la radio pública y al canal público Ecuador TV. Entendemos nosotros que la apuesta del gobierno es a la desaparición de los medios públicos. Entiendo, no es el caso de TC Televisión, que es un canal incautado, al igual que Gamavisión y al igual que las radios, que tienen una naturaleza distinta a la de los medios públicos. Y los medios públicos, al menos conceptualmente, tienen una naturaleza distinta. El tema es, queridos amigos y amigas, con la eliminación de la Secretaría Técnica de las Juventudes, cuatro agencias de regulación y control, tres institutos, tres empresas públicas, cuatro secretarías técnicas y la empresa de medios públicos, indefectiblemente, queridos amigos y amigas, indefectiblemente, va a haber un nuevo espacio de desempleo para miles de ecuatorianos hoy que tienen trabajo en esas instituciones. Se anunció ayer un recorte de 1.400 millones de dólares en el presupuesto general del Estado, presupuesto que el mismo gobierno lo propuso a la Asamblea Nacional y terminó siendo el presupuesto como lo envió el Ejecutivo a la Asamblea porque no fue aprobado por la función legislativa. 800 millones de dólares en bienes y servicios y 600 millones de dólares en bienes de capital será el recorte. Y se anunció ayer que los servidores públicos aportarán de manera temporal, no precisó cuál es el tiempo en el que dure ese aporte que se ha mencionado, con un porcentaje de su salario. Ayer circuló previo a la presentación del presidente de la República un borrador con el contenido de lo que iba a decir el mandatario y si se hace una comparación, porque este borrador de la intervención presidencial se hizo viral ayer, sobre todo en los chats de periodistas. Allí, por ejemplo, en ese borrador se hablaba de porcentajes. Bueno, el presidente no mencionó esos porcentajes que constaban en ese borrador. Por responsabilidad no los voy a decir porque no es información oficial todavía, pero se hablaba de porcentajes que implicarían este descuento a los trabajadores o a los servidores públicos a partir de un valor, de un sueldo. Eso hay que esperar justamente la confirmación, pero hubo este anuncio de modo general. Insisto, no se precisó el porcentaje ni tampoco el tiempo y duración de la medida y sobre eso también hay una discusión. Si el gobierno puede disponer directamente que los servidores públicos generen o entreguen este aporte. Si es obligatorio o si se requiere la aceptación del trabajador, tomando en cuenta que el salario con base en un contrato o en un nombramiento termina siendo un derecho irrenunciable por parte del trabajador. Sobre esto también ayer se había generado una discusión en torno a este tema y habrá que ver cómo el Ejecutivo va a instrumentar la medida. Anunció el presidente Moreno que se gestionan créditos por 2.000 millones de dólares, más deuda. No dijo con quiénes. No sabemos cuáles son las instituciones con las cuales se está generando esta gestión de 2.000 millones de dólares, con plazos y tasas en mejores condiciones que las que ahora ofrecen los mercados internacionales. Anunció la reprogramación de una parte de los vencimientos de la deuda bilateral a fin que se ajuste la realidad ecuatoriana. Ahora entiendo que eso tiene que ver con China. Tampoco hubo precisiones sobre esto. Anunció el incremento del 0,75% de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de las empresas de los sectores bancario, petrolero, telecomunicaciones, entre otros. No precisó el presidente cómo se va a instrumentar esta medida. Y anunció que se ha conseguido de organismos financieros internacionales, no dijo cuáles, 60 millones de dólares para atender la contingencia derivada de la llegada del coronavirus al Ecuador. No sabemos si esos 60 millones de dólares es más deuda o son recursos no reembolsables para poder enfrentar la situación del coronavirus. Y anunció el envío a la Asamblea Nacional de dos reformas. La una no precisó si será urgente en materia económica. Yo me imagino que por la necesidad fiscal va a ser urgente en materia económica. De un proyecto de reformas para que los vehículos avaluados en más de 20 mil dólares paguen una contribución única del 5% sobre el avalúo. Y el envío, ese sí dijo, como urgente en materia económica, no tengo dudas que el otro tema también será enviado como urgente en materia económica, insisto, por la necesidad fiscal. El envío de un proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas a la Asamblea Nacional. Me quedo con el tema de los 20 mil dólares, del vehículo de 20 mil dólares que deben pagar una contribución única del 5% sobre el avalúo. Señores, la clase media ecuatoriana tiene vehículo de 20 mil dólares. No me venga a mí a decir que la gente que tiene un vehículo de más de 20 mil dólares es la gente rica. La gente pudiente tiene vehículos de 50 mil dólares, de 40 mil dólares, de 80 mil dólares, de 100 mil dólares. La clase media tiene un vehículo de 20 mil dólares. La clase media tiene vehículos entre 20 mil y 30 mil dólares. Así que termina siendo este un golpe al bolsillo de los ecuatorianos. Y habrá que ver porque los ministros ayer, luego de la presentación del presidente, no abundaron en la explicación sobre la instrumentación de estas medidas. Es decir, nos quedamos con el anuncio, una brevísima explicación posterior, no hubo precisiones mayores por parte de las autoridades. Pero nos quedamos con la duda de cómo se va a implementar varias de estas medidas. Y por ejemplo, ¿en qué consistirá esta contribución o esta, esto que se anunció del anticipo del impuesto a la renta, de la retención en la fuente del impuesto a la renta? Para las empresas bancarias de telecomunicaciones, entre otras. Es decir, y esto lo vamos a analizar más adelante, es apenas un criterio de quienes habla. Yo sí siento que la medida, como se le anunció ayer, termina golpeando en gran medida a la clase media de la economía ecuatoriana. por la eliminación de ministerios que va a implicar más despidos, por la contribución de una parte del salario de los servidores públicos, por este impuesto único del 5% que le llaman contribución única sobre los vehículos a partir de 20 mil dólares sobre su avalúo. Habrá que ver cuál es el avalúo, o sea, el avalúo comercial u otro avalúo. Es decir, yo en lo personal y seguramente muchos de ustedes deben tener dudas, muchísimas dudas en torno a estos temas que han sido anunciados por parte del señor presidente de la República el día de ayer. Al final del día no se anunció la focalización de subsidios. Ayer hubo un nerviosismo en el país, colas enormes en horas de la tarde y noche en varias estaciones de servicio, en varias gasolineras, gente que creía que se iba a anunciar la liberalización del precio de la gasolina extra, finalmente se mantiene tal cual la gasolina extra. No tocaron los combustibles de momento, ni las gasolinas, ni el diésel, ni el gas de uso doméstico. Dejaron, sí, la puerta abierta para hacerlo, al menos sobre los combustibles en el curso de los siguientes días. Dejaron esa puerta abierta y alguna gente, por ejemplo, en redes muy activa dijo, hay que elevar el IVA del 12 al 15% o al 14%. Yo me permito decirles y explicarles que el gobierno no puede elevar el IVA por decreto y que necesariamente esa medida tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. De esto ya se habló en los últimos días de septiembre. Resulta que en octubre decidieron no enviar a la Asamblea el aumento del IVA porque no tenían apoyo político y ojo, en ese tiempo todavía tenían el acuerdo entre Alianza País, creo, y los independientes no enviaron y se decantaron por el tema de los combustibles. De esto vamos a seguir hablando más adelante ya con nuestros invitados. Seis de la mañana con cuarenta y tres minutos en la primera hora. Sin rato. Así es, son ya las seis de la mañana con cuarenta y tres minutos. Revisamos la información más importante en las redes sociales. A esta hora vamos a iniciar con los tuits del presidente Lenín Moreno posterior al anuncio de las medidas económicas. Arroba Lenin, la autoridad empieza, casa adentro. Agarremos un recorte presupuestario de mil cuatrocientos millones. Mejoraremos las condiciones de nuestra deuda con créditos de financiamiento internacional. Incrementaremos el cero punto setenta y cinco por ciento las retenciones en la fuente del impuesto a la renta en las empresas. Para atender el coronavirus, el COVID diecinueve, conseguimos sesenta millones de organismos internacionales que tienen fondos de contingencia para estos casos. Somos un gobierno responsable, dice arroba Lenin en su cuenta de Twitter. Efe Noticias de última hora, el Ministerio de Sanidad confirma dos mil dos casos de coronavirus en España. Urgente también, alerta news, dice coronavirus. Italia anuncia una ayuda excepcional de veinticinco mil millones de euros para paliar los efectos de la enfermedad. También sobre el coronavirus, ascienden a más de nueve mil los casos, refiriéndose también a los casos reportados en Italia. CNN en español reporta, el coronavirus tendrá un impacto multimillonario en la industria turística global. Tan solo por la reducción del turismo chino, se calculan pérdidas por más de veinte mil millones de dólares. CNN también reportó, dos personas dieron positivo por el nuevo coronavirus en Honduras. Así lo informó la Secretaría de Salud en un comunicado el miércoles. y cerramos este bloque de noticias de redes sociales con América Economía que reporta pues los movimientos de los mercados internacionales. Wall Street repunta con fuerza por esperanza de estímulos por parte de los gobiernos. Son ya las seis de la mañana con cuarenta y seis minutos en la primera hora. Fabricio Vela está en a primera hora. Bueno, es tiempo de los saluditos antes de empezar con las entrevistas. Permítanme saludar a esas personas ejemplares, doñas de panaderías, pastelerías, papelerías, bazares, saibes, despensas y tiendas que pensaron en dar lo mejor a la gente de su barrio y convirtieron su negocio, miren ustedes, en un banco del barrio. Esos grandes emprendedores de pequeños negocios, negocios pequeñitos que han logrado ganarse el corazón de su entorno porque lo llevan justamente allí en su corazón. Banco del barrio, en el corazón de tu barrio, un producto del Banco Guayaquil. Banco Guayaquil. Banco Guayaquil. ¡Suscríbete al canal! ¿El momento tiene contenido o opinión? La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Seis con cuarenta y siete en la mañana junto a Silrad vamos a generar el primer diálogo periodístico de la mañana. Recibimos a Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que ya nos visita muy temprano. Para hacer un análisis sobre las medidas económicas, ¿cómo le va Patricio? Bienvenido, buenos días. Primera reacción sobre las medidas, ¿cómo está? Buenos días Fabricio, un cordial saludo a la audiencia de Radio Majestad. En general, mire, veo que ciertamente existen temas positivos. No sé por qué tuvieron que demorarse tanto para tomar este tipo de medidas. Temas que se puede recalcar. Bajan los gastos estatales en la compra de bienes y servicios en alrededor de mil cuatrocientos millones de dólares. El Estado tiene que dejar de gastar a la fuerza por la falta de ingresos. La estructura del Estado. Cierran tres empresas públicas, cuatro instituciones, fusionan el Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Turismo y eliminan el Ministerio de Telecomunicaciones. Finalmente eso lo anunciaron, ¿verdad? O sea, eso circuló en un documento, pero el presidente no lo dijo. No hablan de tres empresas públicas, hablan de cuatro instituciones, hablan de un ahorro no menor en cuanto a la estructura del Estado. Temo importante, ya lo tenían que hacer. No podíamos seguir endeudándonos, no podíamos dejar de pagar sueldos para mantener un Estado tan grande. No podemos seguir dejando de pagar a proveedores para mantener a un Estado tan grande. Pero seguimos endeudándonos, de todas maneras hay una contratación de nueva deuda, ¿no? Han dicho que ya se está trabajando sin detalle, pero también hay nueva deuda. Claro, pero por supuesto, nueva deuda, no sólo para paliar el problema que tienen, que es la baja de los ingresos por el precio del petróleo, pero también acuérdense que la semana pasada el Fondo Monetario decidió no dar el desembolso de este mes. Y este mes se vencen alrededor de mil millones de dólares en los bonos 2020 y otras deudas. Pero en fin, hay ciertos temas que debemos revisar, cómo, cuándo se van a monitorear y sobre todo cuantificarlos, que es muy importante. Pero más allá de eso, hay otras medidas que se están tomando que retiran liquidez del sector empresarial y del consumidor justamente para poder mejorar las cuentas fiscales. Y esto es algo importante porque ya el año pasado subieron impuestos en alrededor de 600 millones de dólares, inclusive más, porque no estamos cuantificando cuánto va a ingresar por las plataformas digitales, por los impuestos a las plataformas digitales. Entonces, en este momento, por la necesidad de liquidez, ahora se va a retener 1% más en las retenciones a la fuente. Tenemos que definir qué sectores van a ser afectados, porque lo que vi ayer era el sector telecomunicaciones, sector bancas, sector petróleo, pero tiene que ir mucho más allá. Se refiere al 0,75% que decía. 0,75% de las retenciones de la fuente. El presidente hizo un anuncio muy general señalando que será para las empresas de los sectores bancarios, de las telecomunicaciones, pero no dijo cuáles, ni tampoco explicó la forma cómo se va a instrumentar esta medida. Sí, y según la información que tenemos, esto va a consistir en una retención de alrededor de 500 millones de dólares, que no es menor. Estamos hablando de que el año pasado subieron impuestos en alrededor de 600 millones de dólares. Estamos hablando que se eliminó el anticipo del impuesto a la renta, que era un anticipo, pero finalmente representaba alrededor de 300 millones de dólares. Ahora volvemos a pagar 500 millones de dólares. Y lo importante es que el Estado haga el ajuste necesario, que lo haga, que lo ejecute, porque muchas veces hemos escuchado acerca de la austeridad. También anunció que va a bajar los sueldos. Precisamente sobre esto, en 2017 ya se anunció que las medidas de austeridad, se emitió el decreto ejecutivo 135, que ya anunciaba reducción del Estado, también medidas, diferentes medidas que no se han cumplido, como por ejemplo la subasta de vehículos del Estado, ni tampoco se transfirieron los bienes inmuebles improductivos como dictaba este decreto. Entonces, ¿qué tan real es que se pongan en que se realicen estas acciones? La realidad es otra, porque ahora tienen plata, están ajustando la fuerza. Entonces, tendrán que hacer el ajuste que debieron haberlo hecho hace algunos años. Pero más allá de eso, miren, porque una retención no implica que ese dinero no lo tienen que devolver. Usted tiene que sumar en abril, cuando hace la declaración del impuesto a la renta, tiene que sumar todas las retenciones, todo lo que le ha retenido el gobierno, y eso se convierte en un crédito fiscal. Ese dinero usted deja de pagar en impuestos. Entonces, el problema es, sí, tienen que tomar medidas, pero en abril del próximo año, ya a un mes de salir, el gobierno van a tener que devolver ese dinero. Entonces, es un tema de liquidez. Ahorita le están pidiendo liquidez al sector productivo, pero el gobierno tiene que devolver ese dinero. Vía un crédito tributario. Ahora, lo que debemos analizar es, ¿alcanza para resolver el problema que tiene el Ecuador? ¿Para cuánto alcanza esto que se anunció ayer? Mire, de lo que puedo, de lo que he escuchado, porque tengo que sentarme a revisar cuáles son las instituciones que finalmente van a funcionar. Que tampoco las dijo ayer, ¿no? Tenemos que analizar cuánto va a representar la retención del impuesto a la reta. Tenemos que analizar cuánto va a representar el 5% de la tasa que quieren cobrar los vehículos sobre 20 mil dólares. Los ecuatorianos tenemos que estar conscientes que ahora nos van a cobrar básicamente una matrícula más. Eso es lo que va a suceder. Y además, perdóneme, la clase media tiene vehículo de 20 mil dólares, pues, Patricio. Yo creo que hay taxis que cuesta 20 mil dólares. O sea, el pensar que solo los ricos tienen vehículos de más de 20 mil dólares es una falacia. Ahora se van a afectar empresas medianas, empresas pequeñas. Y los trabajadores con relación de dependencia, la gente de la clase media. Claro, hay que ver si es que cobran a personas naturales también el 1% más en cuanto, o el 0,75 más en cuanto a la retención a la fuente. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo bien. Pero más allá de eso, esto no va a solucionar los problemas que tiene el Estado. Porque lo que el Ecuador tiene es un problema del modelo económico. Son problemas estructurales. Medidas como para superar la tormenta, pero que en efecto no solucionan el problema económico estructural a largo plazo. Y yo creo que se van a quedar tranquilos ciertos grupos que podrían salir a incendiar las calles. Porque el señor Iza va a poder seguir cargando el diésel en su tractor. No va a tener ningún problema. Al señor Tatamués va a poder seguir utilizando el transporte público al mismo precio. Entonces, no tiene ni para qué reclamar. Pero entonces va a seguir pateando la pelotita hacia adelante, ¿no? Mire, el problema sigue pateando. Porque en este país se necesitan tomar medidas estructurales. Mire lo que sucede. Y lo que yo sinceramente no entiendo por qué se ha seguido posponiendo. Y es la focalización de los subsidios. Y debemos llegar a focalizar los subsidios, señores. Todos estamos de acuerdo que no debe subirse el precio del transporte público hasta que no empiece a crecer la economía. Yo estoy de acuerdo con eso. No debe subir el precio del gas para el que más lo necesita. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, para los contrabandistas, para el que maneja un Mercedes Benz, para el que la persona que tiene dinero, no podemos seguir manteniendo los subsidios. Y para esto ya existe tecnología en otras partes del mundo. Para esto ya debemos haber lanzado un concurso. Ya debemos tener ciertas ofertas para poder focalizar los subsidios. Y en eso se ha demorado el gobierno. A ver, han pasado cinco meses desde octubre. Resulta que luego de la derogatoria del decreto 883, anunciaron el inicio de un proceso de diálogo nacional para llegar a un mecanismo de focalización, un mecanismo de consenso de focalización de los combustibles, de las gasolinas, de las gasolinas extra y ecopaís y del diésel. Han pasado cinco meses y eso no se ha concretado. Y disculpa Fabricio, para eso no se necesita llegar a un acuerdo con nadie. El que más tiene, o el contrabandista, tiene que pagar por un precio. Si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacen, Patricio Larco? Porque no han llegado a lanzar el concurso, no han buscado la tecnología adecuada. Puede ser, qué sé yo, una falta de proactividad. Yo no lo sé. Pero no hay también un tema de temor a un nuevo levantamiento, un tema de octubre, en el que se anunciaron ya medidas y de repente... No puede haber un tema de levantamiento, porque si el señor Leonidas dice, puede llegar a seguir cargando en el tractor el diésel a precios subsidiados. Porque si es que la gente más vulnerable, los ecuatorianos más pobres pueden seguir usando el transporte público al mismo precio, entonces no tiene por qué venir un levantamiento, porque no los está afectando. Y la única manera de hacer eso es por medio de la focalización usando la tecnología adecuada. Y otro tema, mire, yo le voy a decir, Fabricio, hay ingresos que puede obtener el Estado y hay que trabajar en eso. No es posible que mantengamos los mismos contratos en el sector petrolero. Ahora necesitamos cambiar esos contratos. Hay que renegociar los contratos con el sector petrolero. Pero hay que cambiar el modelo. Tienen que irse a hacer contratos de participación. Yo no le digo que el petróleo tiene que ser un recurso de las petroleras. No, es un recurso de los ecuatorianos. O sea, volver a los contratos de participación. Definitivamente. Verá que a 2007 los contratos de participación eran 80% para el sector privado, 20% para el Estado. Usted, mire, mantenga los porcentajes actuales, pero el contrato de participación lo que puede permitir es que lleguen grandes operadores petroleros. ¿Por qué? Porque pueden bancarizar los pozos. ¿Por qué? Porque pueden invertir. Entonces ahí mata dos pájaros de un tiro. Usted sube la producción petrolera, por un lado, y por otro lado está obteniendo ingresos frescos ahí. Y me refiero, tiene campos, tiene campos como el Sacha, que no los han podido entregar. Pero de esta manera sí podrían entregarlos de una manera más ágil y llegaría dinero rápido al Estado. Miren lo que está pasando en Selec. Fuera de que se llevaron la caja de las empresas públicas, Selec es un... Tiene, me parece que maneja 10 mil empleados, tiene hidroeléctricas ineficientes del sector privado. No puede seguir invirtiendo por falta de permisos, porque se muera dos años para conseguir un permiso. Dos años más para poder empezar a iniciar, para, mientras construye, empezar a iniciar la operación. Entonces, hay muchos cambios estructurales. No han pasado una ley, una reforma laboral. Una reforma laboral que sea conveniente para el trabajador. Ya va a ser un año desde que anunciaron. Entonces, esos son los cambios estratégicos. Perdón, los cambios estructurales que tiene que hacer el gobierno para poder sacar la economía de alto. Porque este es un problema. Esto va a ser un problema coyuntural. Pero estas medidas que fueron anunciadas ayer, sobre las cuales tenemos un montón de dudas, porque digo, hubo el anuncio macro, pero no se han generado las explicaciones sobre la forma de instrumentar las medidas. Las medidas como se anunciaron ayer, ustedes las respaldan. ¿Usted está de acuerdo con estas medidas? Hay temas en los que estoy de acuerdo. Hay otros temas que considero que pueden ser recesivos. ¿Cuál, por ejemplo, puede ser recesivo? Las retenciones de la fuente. Estamos hablando de 500 millones de dólares, señor. No es un tema de lo que cuantifican dentro del gobierno. Yo quiero analizar eso de mejor manera. Eso es recesivo. Cobrar una matrícula más a la gente que tiene vehículos avaluados sobre los 20 mil dólares, también puede ser perjudicial, porque los autos en este país ya son carísimos. Y hay gente que tiene que diferir la matrícula con la tarjeta de crédito. Entonces, eso me gustaría a mí analizar de mejor manera. Y sobre todo, quiero entender cómo y cuándo el gobierno va a bajar el gasto que ofreció ayer el presidente de la República. Que ofreció bajarlo el presidente de la República. Si se baja todo este gasto, sobre todo en el tema de lo que se ha criticado, se ha dicho que hay un Estado obeso. También no se genera un tema de que la gente sin empleo no consume. Entonces, ahí también se empieza a detener la economía. Entonces, generamos también un tema de gente que no tiene trabajo, empieza a elevarse el tema de índice de desempleo. No hay consumo. Entonces, viene también un tema de que se retiene, se empieza a frenar la economía. Sí, pero... De un efecto cascada, ¿no? Depende, porque el principal problema que tiene el Ecuador no son los 100 mil trabajadores públicos que pueden llegar a no tener una fuente de empleo. Pero estamos hablando del 60% de la población económicamente activa, que no cuenta con una fuente de empleo. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer en este momento? Mire, en este momento, mientras se hace el ajuste, se debe trabajar en la competitividad del sector productivo. Darle incentivos. ¿Para qué? Para que pueda seguir creciendo y pueda seguir contratando. Algún rato hay que tomar una medida en ese sentido. ¿Por qué? Porque usted, por no enfriar la economía tomando las medidas que tiene que tomar, haciendo el ajuste que tiene que hacer, no puede seguir endeudándose. No puede seguir con ese déficit. ¿Cuáles son los tipos de incentivos más urgentes que ustedes estarían hablando? Yo veo, yo lo que veo en este momento, los ingresos que puede obtener este país de una manera más ágil, viene por los sectores estratégicos. Es decir, negocios que se entreguen ciertos campos petroleros a operadores grandes, que se cambien los contratos de participación, que suba la producción petrolera, aunque el precio va a bajar. Y sobre todo, esto es una elección para los ecuatorianos. Miren, ¿qué hubiera sucedido si en este momento tuviéramos un fondo? Un fondo, un fondito, como lo llamaba el presidente Correa. Ahorita podíamos apalear el shock, pues. Oiga, pero ese fondito servía en su mayoría para pagar la deuda, ¿no? No, no servía, porque ese era el... Así había sido concebido el FEIREF. Tenía 1.500 millones de dólares, justamente. Y mire, y le voy a decir lo que decía, los países que han tenido fondos de ahorro, que mucha gente dice, no, es que son fondos improductivos. Bueno, hay fondos soberanos, como los tiene Noruega, como Chile los tuvo y pudo de su plata sacar para paliar el problema del tsunami. Entonces, en este momento no tendríamos que estar hablando de esto. Correcto. No tendríamos que pasar seguramente por la recesión más grave que se nos viene a todos los ecuatorianos. Correcto, Patricio. Vamos a esperar, obviamente, concreciones, porque lo que se ha generado ayer es un anuncio macro por parte del presidente de la República en torno a este tema. Los ministros no abundaron en mayores detalles y digamos, esta es una primera reacción sobre el anuncio macro. Le vamos a comprometer para que posteriormente Patricio Alarcón, ya con una valoración en frío, pueda conversar con nosotros y nos pueda acompañar. Patricio, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ya mismo en nuestros micrófonos, el señor economista Alberto Acosta Espinosa, ex presidente de la Asamblea Constituyente, ex ministro de Energía, con una reacción y una visión económica distinta seguramente respecto de lo que nos comentó Patricio Alarcón en su condición de dirigente de la Cámara de Comercio de Quito. Pero antes, les invito a escucharnos, vamos a enlazar con, y vamos a recapitular, por disposición de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, vamos a recapitular el anuncio económico generado anoche por el presidente de la República. Seis minutos de cadena y luego de ello estaremos ya con una reacción de Alberto Acosta. Siete de la mañana con dos minutos en la primera hora. Queridas ecuatorianas, queridos ecuatorianos, la enfermedad global del coronavirus está generando una crisis económica en todo el mundo y han golpeado fuertemente a Ecuador. Miren ustedes cómo la producción, las exportaciones, el turismo y muchas otras actividades comerciales de casi todos los países están gravemente afectadas. Adicionalmente, en pocos días, el precio del petróleo cayó más de 20 dólares. Recordemos que en el presupuesto general del Estado contemplamos un escenario de 51 dólares por barril, pero hoy el precio está en 33 dólares. Eso significa que cada día perdemos algo más de 8 millones de dólares en ingresos. 8 millones de dólares diarios de pérdida. Al año tendríamos una pérdida acumulada de 2.900 millones de dólares en cuanto a los ingresos. Esa pérdida pondría en riesgo los servicios de salud, la educación de nuestros hijos, la seguridad ciudadana, es decir, toda la economía nacional. El año pasado tomamos decisiones que nos iban a ayudar a prevenir situaciones como la que hoy estamos viviendo, pero me decidí por la paz convocando al diálogo. Eran decisiones para cubrir las consecuencias de un gobierno irresponsable, el anterior, que se comió las reservas monetarias. Reservas que hoy serían vitales para salvar la situación de los ecuatorianos. Nuestros hermanos de Colombia, por ejemplo, tienen reservas por más de 53 mil millones y Perú por más de 68 mil millones de dólares. Eso les permite enfrentar momentos críticos con mayor tranquilidad. Durante estos tres años hemos logrado transparentar la economía. Hemos logrado construir una reserva monetaria más estable, robusta y mejor protegida. Hemos logrado cumplir con las enormes deudas sociales heredadas como las deudas a los jubilados, que, valga decir, nunca fueron registradas por el gobierno anterior. Hemos logrado encaminar el país hacia una prosperidad sostenida. Compatriotas, circunstancias tan complejas como las que vivimos ahora necesitan decisiones responsables. La patria requiere de este esfuerzo y que este esfuerzo venga acompañado del compromiso, del aporte y de la solidaridad de todos. Ni su presidente, ni todos sus ministros podemos solucionar solos una situación tan compleja. Pero si usted ama de casa, si tú estudiante, si los compañeros choferes, los maestros, los trabajadores de la salud, los artistas y agricultores, si tú empresario, si tú constructor, funcionario, empleado, no toman conciencia de que debemos arrimar el hombro para crecer, avanzar y edificar, nunca, nunca saldremos adelante. Por ello hemos tomado algunas decisiones. Primero, austeridad. Como siempre lo hemos dicho, una austeridad que empiece por casa. Ustedes ya lo saben, somos el único gobierno que ha reducido, por ejemplo, su masa salarial. Ahora haremos un recorte presupuestario adicional de 1.400 millones de dólares, sí, 1.400 millones de dólares, de los cuales 800 millones serán en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital. De más está decir que la salud no entra en este recorte. Eliminaremos la Secretaría de Juventudes, cuatro agencias de regulación y control, tres institutos, tres empresas públicas, cuatro secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. Todos debemos aportar a excepción de los más pobres. Todos debemos aportar a excepción de los más pobres. Los servidores públicos vamos a aportar, de manera temporal, un pequeño porcentaje de nuestro salario. He tomado esta decisión para no tener que hacer despidos masivos de funcionarios. No quiero afectar a decenas de miles de familias. Además, enviar a la Asamblea la propuesta de que aquellos ciudadanos que tengan vehículos avaluados en más de 20.000 dólares, paguen una contribución única del 5% sobre el avalúo. Segundo, mejoraremos las condiciones de nuestra deuda. Estamos gestionando créditos por 2.000 millones de dólares, con plazos y tasas en mejores condiciones que con las que ahora podemos acceder en los mercados internacionales. Estamos trabajando para que una parte de los vencimientos de la deuda bilateral puedan adecuarse a nuestra nueva realidad. Tercero, vamos a incrementar en 0.75% las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en las empresas, como por ejemplo las del sector bancario, petrolero y telecomunicaciones. Conciudadanos, tengan confianza en nuestro sistema financiero. Hemos logrado incrementar significativamente el nivel de reservas internacionales. Además, es un sistema financiero sólido, confiable, con indicadores muy positivos de liquidez monetaria. Estamos generando un consenso social y legislativo porque hacemos lo necesario con decisiones justas que nos permitan enfrentar este momento. Qué bueno que hoy contemos con el apoyo de la Asamblea para tramitar la reforma al Código de la Planificación y Finanzas Públicas con el carácter de económico urgente. Una norma que nos permitirá que el dinero público sea mejor utilizado y siempre, siempre con altos estándares de transparencia. Finalmente, y para retomar el tema del coronavirus, hemos conseguido 60 millones de dólares de parte de organismos internacionales que tienen fondos específicamente destinados para atender estas emergencias, para poder ayudar en ello. Ecuatorianas y ecuatorianos, juntos, juntos vamos a salir adelante. Las dificultades siempre las hemos enfrentado con ustedes, con transparencia, con prudencia y con valentía. Hemos tomado decisiones correctas a lo largo de nuestra gestión. Decisiones que cuentan con el respaldo de los organismos multilaterales y de la comunidad internacional. Mantendré la promesa que hice desde el inicio de mi mandato. Los sectores más necesitados nunca se verán afectados. Ellos nunca se verán afectados. Buenas noches. Toda una vida. El gobierno de todos. Majestad Radio. Tu música. Tus hits. Ahora escucha Majestad FM. 1, 2, 3. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs. Están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Ahora escucha Majestad FM. 1, 2, 3. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs. Están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM. 1, 2, 3. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs. Están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Ahora escucha Majestad FM. 1, 2, 3. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs. Están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. 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 tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Siete con doce en la mañana, luego de la cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, retomamos nuestro espacio de noticias. La cadena sirvió para recapitular el anuncio del presidente de la República la noche de ayer. Durante seis minutos esbozó los lineamientos generales de estas medidas de ajuste económico sobre sobre cuya implementación tenemos una serie de inquietudes que no han sido aclaradas todavía. Estamos a la expectativa de que esas explicaciones se generen en el curso de estas horas en la rueda de prensa posterior en la que participaron los ministros de economía y finanzas y de la producción y la directora del servicio de rentas internas no se clarificó el fondo de la operatividad de varias de esas medidas. Hace minutos escuchamos a Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito. Hoy recibimos Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, ex ministro de Energía y Minas, analista económico. ¿Cómo le va economista? Bienvenido. Muy buenos días. Qué gusto. El gusto es mío. ¿Cómo le vio al presidente ayer? Bueno, debo reconocer que lo que se planteó deja más interrogantes que respuestas concretas y claras. Antes de empezar a analizar cada una de las medidas propuestas por el presidente, luego discutidas en parte por los ministros ya mencionados, me parece que estamos perdiendo de vista el entorno económico que estamos viviendo, porque podemos analizar las medidas, podemos ver las partes positivas, las partes negativas, lo que faltó, que a dónde va, porque en definitiva son medidas, hay que anotar de antemano, claramente recesivas, va a seguir paralizándose la economía ecuatoriana. Y eso me remite a la primera reflexión. Estamos en un ambiente muy complicado de la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana viene ya desde el año 2014-2015 en un franco proceso de estancamiento. Perdió dinamismo la economía ecuatoriana y esto se agudiza desde el año 2018, particularmente el año pasado, cuando nos embarcamos en las medidas fondomonetaristas. En la época del presidente Correa hubo un proceso de endeudamiento externo agresivo, irresponsable, pero la economía funcionaba. En época del presidente Moreno se mantiene el mismo proceso de endeudamiento externo, agresivo e irresponsable y la economía se paraliza. La economía se dinamizó o funcionaba o había movimiento por la inversión pública. Había inversión pública que se sostenía en parte con los ingresos del petróleo hasta el año 2014, cuando estos comienzan a declinar, comienzan a financiarse con endeudamiento externo. Recordemos que en el 2014 el presidente Correa consigue ya un visto bueno del Fondo Monetario Internacional 2014 para colocar dos mil millones de dólares de bonos en el mercado financiero y a partir de eso comienza un proceso de endeudamiento para sostener el funcionamiento de la economía. Ese modelo era insostenible, no tenía futuro, pero la propuesta del presidente Moreno es todavía mucho más perniciosa y peligrosa porque seguimos endeudándonos, anunció incluso que va a haber nueva deuda. Lo de dos mil millones de dólares ayer. Dos mil cuatrocientos no me quedó claro. Dos mil, dos mil dijo, pero no dijo con quiénes, no hablo de plazos o condiciones. Claro, entonces, ¿a qué va? Nos hemos seguido endeudando, en el gobierno del presidente Moreno nos hemos seguido endeudando y la economía se sigue contrayendo cada vez más y lo que vamos a vivir este año es una economía en franco proceso de estancamiento que tiene como dije ya, orígenes anteriores, pero que con las medidas económicas va a producirse de una manera mucho más acelerada. Insisto, son medidas recesivas. Pongámoslo en un término que la ciudadanía quizás entienda con más claridad. Está el equipo siendo el equipo de fútbol acosado por los contrarios y lo que hace la defensa no es una jugada inteligente, sino que patea la pelota hacia afuera o hacia. Y eso que está pasando ahora. Claro, está pateando la pelota lejos, esperando que llegue ya el año dos mil veintiuno para que el próximo gobierno sea, se haga cargo de los problemas que se han venido acumulando en los últimos años. Hay problemas estructurales de mucho tiempo atrás, hay problemas que se acumularon la década pasada, pero hay problemas que se están agudizando con el gobierno del presidente Moreno. Correcto. Vamos a esbozar algunos de los aspectos anunciados. Le quiero pedir justamente una reflexión a nuestro invitado, el señor economista Alberto Acosta Espinosa, que nos acompaña hoy en la primera hora. A ver, el presidente dividió su presentación en tres partes, medidas de austeridad, el tema de la deuda externa y el envío a la Asamblea Nacional de dos proyectos de reformas. Empiezo con austeridad. Habló de un recorte de mil cuatrocientos millones de dólares, ochocientos millones menos en bienes y servicios y seiscientos millones en bienes de capital. ¿Había que hacerlo? Depende si es que estarían buscando un mecanismo para avanzar la eficiencia. Si había un gasto exagerado, si había un gasto que no estaba adecuadamente planificado, la medida podría ser satisfactoria. Expliquemos a la gente que es bienes y servicios para tenerlo, para tener más claro. Por ejemplo. ¿Cuáles son los bienes y servicios? Por ejemplo, todo el papel, la papelería que tienen el sector público. Por ejemplo, todo lo que podría ser contratación de servicios telefónicos. No sé si les están pagando todavía celulares a los algunos funcionarios del sector público. O contrataciones de consultoría, asesorías externas, cosas así. Suena como que es interesante. Mucha gente va desde afuera, es que no conoce cómo funciona. Va a decir, sí, sí, está bien. Depende, digo yo, depende. El problema aquí de fondo es que eso puede generar una menor demanda del sector privado, porque imaginemos. Compra menos el sector público. Esa papelería compra menos el sector público. Y eso va a afectar el funcionamiento de la economía privada. La producción se va a ver ralentizada. Y entonces, eso es grave. Por eso hablo de medidas recesivas. Bienes de capital, igual. ¿Cuáles son los bienes de capital? Las inversiones, por ejemplo, maquinaria, equipos. Ya entonces va a haber menor demanda de equipos y bienes de material, bienes de capital, y eso va a seguir afectando. No nos olvidemos que la economía ecuatoriana, como ya mencionamos, se sostuvo en gran parte con la inversión del sector público. En el año 2013, la inversión del sector público llegaba a más de ocho mil, algo más de ocho mil millones de dólares. El año pasado ya cayó a tres mil millones de dólares. O sea, se está parando lo que había sido uno de los motores de la economía ecuatoriana. Y además, no se cumplió todo lo que estaba presupuestado. Este año ya se había reducido, o sea, se va a reducir más. Detrás de todo esto, hay una visión ideológica. El problema del país es el tamaño del Estado. Sí, puede haber problemas del tamaño del Estado, pero ese no es el problema de fondo, porque a un Estado no se le debe medir simplemente por su tamaño, sino por la calidad de las decisiones que toma el Estado y de los resultados concretos de las funciones que asume. No es una cuestión de más grande o más pequeño. En principio, esa no es la... La discusión. No, esa es una visión claramente ideológica. Hay gente que dice, menos Estado, más mercado, igual desarrollo. Esa es la vieja fórmula neoliberal. Y entonces, eso, en estas circunstancias, esta reducción de las inversiones y del gasto del sector público, puede y de hecho va a afectar el funcionamiento de la economía. Ahora, insisto, habría que revisar si es que no son gastos, inversiones, no necesarios. Y eso es que si no son los necesarios, ¿para qué estaban ahí? Eso ya debía haber hecho hace mucho tiempo atrás. Ahora, vamos al tema del tamaño del Estado, que digo, algunos sectores dicen, es un Estado muy grande, es un Estado obeso, hay que reducirlo. El presidente ayer anunció la eliminación de la Secretaría Técnica de las Juventudes, que el propio presidente Moreno creó al inicio de la actual administración. Anunció la eliminación de cuatro agencias de regulación, tres institutos, tres empresas públicas, cuatro secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. No dijo cuáles, no dijo cómo, no dijo cuántos trabajadores van a salir, no dijo, no explicó en números cuánto se va a ahorrar el Estado con la eliminación de todas esas entidades. Nada allá de lo que se ahorre, que podría ser una cifra importante, es por qué existieron esas entidades y por qué se las elimina ahora sin ningún análisis. Simplemente por razones fiscales, yo creo que esas son de esas medidas que se toman simplemente para ganar tiempo. Y no nos olvidemos algo más. El presidente no dijo nada y no sé si el ministro, no puse atención, si el ministro también mencionó que metieron mano en los depósitos que tenían las entidades del sector público en el Banco Central. Les quitaron cerca de 230 millones de dólares. Esa fue una decisión que no fue anunciada, pero se tomó el día de ayer, entiendo, y eso significa entonces menores recursos para muchas entidades. Por ejemplo, para todo lo que son estos deportistas de élite, se les retiró los siete millones de dólares que tenían ahí, también para algo de salud y cuestiones más. No tengo este rato exactamente, pero lo que está haciendo el gobierno es raspando la olla, cerrando una serie de actividades con las fusiones, con la desaparición de entidades del sector público y obteniendo recursos para ganar tiempo. Lo que está es ganando tiempo este gobierno, nada más que eso. Y entonces vemos adicionalmente que plantea nuevo endeudamiento externo. Se habló de dos mil millones, no dijeron de dónde, no sabemos en qué condiciones, cuando nosotros. No sabemos con quiénes, no sabemos con quiénes, será que volvemos con los chinos, no sé si los chinos nos quieran prestar plata con el tema del coronavirus, que también tienen complicaciones. Bueno, los chinos, bueno, ese es otro tema que hay que discutir, ¿no es cierto? Es el tema internacional, el coronavirus también le sirvió de pretexto al gobierno de Moreno, porque su economía ya viene, venía embajada desde antes, por eso empecé con esa puntualización. No es que los problemas surgen con el coronavirus, no es que los problemas surgen porque se cae el precio del petróleo, no. Ya vienen los problemas desde antes. La economía ecuatoriana tenía graves problemas ya en el año 2019 y a inicios del año 2020. Tan es así que el mismo Fondo Monetario Internacional toma un poco de distancia y no nos da ese desembolso de cerca de 340, 350 millones de dólares. Y todo esto no es que recién apareció, sino que ya venía fraguándose antes. El grave problema de todo esto es que con las medidas adoptadas la tendencia va a ser recesiva. Va a haber menos problemas de financiamiento en el corto plazo de liquidez, pero esas medidas van a seguir agravando severamente la economía ecuatoriana. En la parte de austeridad, el presidente de la república anunció que los servidores públicos aportarán de manera temporal un porcentaje de su salario, más allá de lo que circuló antes del anuncio del presidente, finalmente el mandatario no dijo el porcentaje, no dijo el tiempo, pero esto ha generado una discusión. ¿Se le puede exigir al empleado público aportar con una parte de su sueldo o entregar una parte de su sueldo al estado? Con que no sea el diezmos, de acuerdo. No me quedó claro si cuando dijo contribución es contribución voluntaria y les van a pedir si voluntaria. Yo no creo que sea voluntaria. No sé, no sé, es que esos son temas que a mí no me quedaron totalmente claro. Por ejemplo, aquí podría haber aparecido otra medida complementaria interesante. ¿Por qué no les pagan a los servidores públicos que ganan más de mil quinientos dólares la diferencia en dinero electrónico? Y eso oxigena la economía. Menores presiones para el presupuesto general del estado en dólares y inmediatamente metemos el dinero electrónico. Pero es aquí cuando empezaron a hablar del dinero electrónico algunos le vieron casi casi como la puerta del infierno pues economista. Es que ese es parte del problema. Somos incapaces de discutir. Una barbaridad la discusión. Y se podría hacer una cosa muy interesante. Comenzar a cobrar los servicios públicos y algunos algunos productos que se venden como son la gasolina y el diésel con dinero electrónico. Por eso podríamos nosotros establecer un mecanismo para oxigenar la economía. Y aquí hay otras cosas que no se dijeron para nada. ¿Cuál va a ser la contribución de la gran empresa y de la banca? Sí, ahí tienen que hacer un aporte del 0,75% en la retención del pago del impuesto a la renta. Que es quitar algo de circulante ahora que son como 500 millones de dólares. Para darle liquidez a la caja fiscal. Para darle a la caja fiscal y eso tienen que devolver el próximo año. Esa es una medida para ganar. Y para patear. Seguimos pateando. Seguimos pateando la pelota para adelante ya. Pero aquí por ejemplo se pudo haber pensado en medidas mucho más interesantes que debían apuntar y deben apuntar si tanto se habla de competitividad a bajar las tasas de interés y a la banca. Bien, gracias. Oiga, me estirven y me dicen, gracias Daniel, esto de la retención es gastarse la plata del 2021. Termina siendo así. Es adelantarse la plata del 2021. Claro, es adelantarse la plata del 2021 porque hay que devolver en abril del 2021. Se adelanta la retención en la fuente y esto es para las grandes empresas. Esa es una medida que también retira circulante, pero ese circulante va a volver a la economía. Aquí hay un tema que creo yo que es muy importante que hay que tener en cuenta. Se habla mucho de la competitividad. Le acabamos de escuchar hace un instante a la persona que fue entrevistada anterior anteriormente sobre la competitividad y a dónde apunta la competitividad desde esa lectura. Flexibilización laboral, o sea, sobre explotar a la mano de obra y flexibilización ambiental, mayor explotación de los recursos naturales. ¿Por qué no pensamos en términos mucho más interesantes? Nada de eso se dijo y nada de eso se hace, pero ¿por qué no bajar las tasas de interés? La banca pública, en donde debería funcionar activamente el Banco del Pacífico, que no debe ser privatizado, ya, debería romper el oligopolio bancario privado y obligarles a bajar las tasas de interés y canalizar créditos a dónde? No necesariamente sólo a las grandes empresas, los créditos corporativos, como se dice tan solemnemente, no, a las pequeñas y medianas empresas. Se supone que para eso debería servir el Banco, el Banco Ecuador, antes Banco de Fomento. El Banco del Pacífico también debería actuar, pero uno para romper el poder del oligopolio bancario que controla el 75% del mercado financiero, ya, y por otro lado, deberíamos tener tasas de interés más bajas para las pequeñas y medianas empresas. Como en su momento, guardando las distancias, pero hago un símil, como en su momento fue el papel del BIES con el tema hipotecario. El BIES debería actuar como banca de primer piso para canalizar recursos más ágilmente y podría ser un banco de los afiliados que tenga incidencia. Y en ese sentido no hay que tenerle miedo a que la banca del sector público intervenga porque ayudaría a reducir uno de los costos más elevados en economía ecuatoriana. No es el costo de la mano de obra. Es el costo del dinero. Es el costo del dinero. Eso hay que bajar. Y sobre eso no se habla ni se dice absolutamente nada. Ayer se hubiese esperado que el presidente diga algo sobre los intereses del sector bancario. Habría deseado, esperado, no porque no soy ingenuo. Este es un gobierno que está controlado por el gran capital, por la gran banca y por una visión ideológica, teológica, neoliberal. No van a apostar a eso. Van a seguir trabajando por la idea de que debemos seguir exportando materia prima. Lo escuchamos ahora. En medio de una crisis internacional, apostar por mayor extracción de petróleo para tratar de reducir la pérdida de ingresos suena a primera vista interesante, razonable. Pero todos los países que extraen y exportan petróleo hacen lo mismo. Y eso, ¿qué es lo que produce? Un crecimiento empobrecedor. Porque aumenta la extracción de petróleo, aumentan las exportaciones de petróleo, crece la oferta de petróleo y a mayor oferta va a caer más el precio del petróleo, porque no necesariamente mayor oferta va a crecer la demanda. Y entonces esto genera problemas, porque puede ser que exportemos más petróleo, aplausos dirán algunos, pero los ingresos sean los mismos. Y hemos perdido reservas petroleras. Hay que actuar con mucho más racionalidad y pensar un poco más en el mediano y en el largo plazo. Lo de la contribución única del 5% sobre el avalúo de los vehículos a partir de 20 mil dólares, ¿cómo le ve usted? En principio me parece interesante. ¿Viene ser una sola vez? Patricio Arcón decía, viene a ser una segunda matrícula. La matrícula se paga anualmente. ¿Vendría a ser una segunda matrícula? Puede ser como una segunda matrícula. Yo recuerdo que una contribución especial de ese tipo se hizo en la guerra del Cenepa. Había, recordarán ustedes, unos tickets que nos ponían en los vidrios de los autos, en los parabrisos de los autos. Claro, en el año 95. Había amarillo, azul y rojo. Amarillo es el que más pagaba, azul el que medio... Bueno, es una contribución especial. Está bien que se convoque, pero ¿por qué no se hizo una contribución especial, por ejemplo, a los grupos más poderosos? Si se habría hecho, por ejemplo, una contribución especial del 1% sobre los activos de los 70, 270 grupos más grandes, o sea, los grandes grupos. Estoy hablando de los activos. No estoy afectando la producción. Ni el patrimonio. No, no, no. Los activos. Ni la utilidad, ni nada de eso. Habríamos tenido cerca de 1.200 millones de dólares. Si subiéramos, por ejemplo, en cuatro puntos, los impuestos que pagan los 270 grupos más grandes, el impuesto a la renta, o sea, no sobre la producción, impuesto a la renta, de sus utilidades, a la ganancia, en 4%, en 4% tendríamos ingresos de más de 1.200 millones de dólares. Ahí hay soluciones. Hay otra solución que no la vamos a escuchar de la boca de estos gobernantes entregados al gran capital. ¿Por qué no se pone un impuesto extra, un impuesto especial a las ganancias extraordinarias? Tenemos una economía dolarizada. Hay empresas que tienen utilidades más del 20%, algunas como las telefónicas más del 90%. ¿Por qué no poner ahí un impuesto especial a esas ganancias extraordinarias? Ahí teníamos también recursos. Y esos recursos sirven para que el Estado pueda seguir desarrollando sus inversiones, su, las inversiones y todo lo que significa la actividad social particularmente y la obra pública que es necesaria. Ahora, insisto, al Estado hay que hacerle que funcione de acuerdo a las demandas de la sociedad. No es cuestión de inflarle, de inflarle y creer que esa es la resolución de los problemas. No, necesitamos una verdadera modernización del Estado que no debe entenderse como una privatización del Estado, que es otra de las cuestiones que pueden estar aquí, porque habría que preguntarnos qué es lo que pretenden con las reformas del Código de Planificación y Finanzas Códicas. Cuyo contenido no lo tenemos claro. Ayer se habló de que van a ser enviadas como urgente en materia económica. No sé con qué músculo político lo hará. Habrá que ver el que pase en la Asamblea, pero no es bozo. ¿Cuál es el sentido de esas reformas? Es que detrás de todo eso también están los intentos por lo que se dice la monetización de las empresas del sector público. La privatización. Es un nombre tan pomposo que utilizan la monetización. A ser villuso, dirían antes, ya. A ser sueltos, ya. Lo que es peligroso, porque hay empresas que son muy eficientes, o que pueden ser muy eficientes, y de todas maneras dan ingresos, como CNT y otras empresas, que hay que hacerles deficientes. Entonces, en este contexto, en este contexto, yo sí creo que hay que seguir discutiendo el tema de la política económica. En honor al tiempo, porque se me termina, ¿fue correcto que no se haya anunciado ayer ni la eliminación ni la focalización del subsidio de los combustibles? Porque no están preparados, y creo que no se atreven a meter nuevamente la parte. No, no, no están preparados políticamente o técnicamente. Yo creería que en los dos casos, ya, ni política ni técnicamente. Se asustaron de lo que pasó en octubre. Me alegro que se hayan recibido el mensaje de octubre. Yo creí que no habían entendido para nada el mensaje de octubre, cuando en lugar de dar respuestas claras, políticas, se prepararon para reprimir más, y gastaron y desperdiciaron una cantidad de dinero en armas y en equipos para la policía. Por ejemplo, ahí también se debería ver un recorte fundamental. ¿Por qué no establecemos una moratoria en la compra de armamentos? ¿Para qué seguir comprando armamentos si estamos en medio de una grave crisis económica? En ese sentido, yo creo que nos falta mucho. Lo que sí es claro es que el tema de los subsidios tiene que ser discutido con absoluta transparencia. Creo que hay que eliminar los subsidios, pero con una perspectiva integral, con criterios no solo fiscalistas. Lo que hizo Moreno en octubre del año pasado fue un acto vandálico, irresponsable, sin preparación técnica, sin análisis de cómo va a impactar en la sociedad, sin tener claro los elementos políticos de la medida. Tomó esa decisión y ahora ojalá logren establecer una medida que tenga carácter fiscal, carácter productivo, carácter social y carácter ecológico. Porque la medida de eliminar los subsidios, tal como se está planteando así de la noche o se planteó de la noche a la mañana, solo tenía una razón fiscal, cumplir con el Fondo Monetario Internacional. No había ningún criterio social, criterio productivo, criterio ecológico, para nada. Y en ese sentido, este es otro tema que deberíamos discutir. Si hay cómo establecer mecanismos para focalizar los subsidios. Se requieren herramientas técnicas, que las hay, pero decisiones políticas para ir transformando el sector del transporte público. Debería haber un subsidio al transporte público de personas y de carga. Un subsidio masivo. No podría subir la tarifa del transporte de personas en las ciudades. Tendría que mantenerse o incluso reducirse para que no se siga agravando tanto a los sectores populares y de clase media. ¿Será que viene luego lo de los subsidios? ¿Cómo le ve usted? ¿Con eso termino? Bueno, ¿quién sabe? Este rato yo no sé que vendrán luego. Ya yo me pongo a pensar en el músculo político, me pongo a pensar de que en dos meses el presidente Moreno iniciará su último año de mandato. Me pongo a pensar en esos, en el hecho de que es un año preelectoral, me pongo a pensar en esos escenarios. Depende de cómo lo planteen. Si hacen con inteligencia, por ejemplo, sin afectar inicialmente al transporte que utiliza diésel, podría funcionar en la medida de que se logre con herramientas tecnológicas focalizar directamente el subsidio de la gasolina extra. Lo que sucede es que este gobierno no ha demostrado mucha creatividad. Es un gobierno que ha tenido más bien un manejo poco creativo, poco novedoso y que lo que ahora, insisto, lo que está es ganando tiempo. Este gobierno ya no está para meter goles. Este gobierno está para defenderse de que le sigan metiendo goles y autogoles y lo que sigue haciendo es pateando la pelota para adelante. A ratos tratará de patear la pelota para afuera si se ve desesperado. Alberto Leo, como decimos en el ámbito del fútbol, gracias economista por el tiempo, por la gentileza. Al economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, ex ministro de Energía, analista económico, académico, conversando aquí en a primera hora con su visión, el análisis respecto de las medidas económicas anunciadas anoche por el presidente de la república y sobre cuyas concreciones e instrumentación estamos a la expectativa. Siete con treinta y cuatro, Silrat. Así es, Alberto Acosta, analista económico, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi y ex ministro de Energía, explicó en la primera hora que las medidas anunciadas por el gobierno son recesivas y dejan varias dudas sobre la mesa. Dijo que la propuesta del presidente Moreno, que anunció más deuda, generará que la economía se siga contrayendo, lo que también provocará un estancamiento. Hay problemas que se generaron desde el gobierno anterior y que ahora con estas medidas se agudizan. Hay una visión ideológica, según explicó, pues al Estado no se le debe medir por su tamaño, sino que hay que analizar si las diferentes carteras y funciones son o no son necesarias. Planteó medidas alternativas para oxigenar a la economía, como el uso del dinero electrónico para dejar de necesitar dólares o un impuesto especial a las ganancias extraordinarias. Sobre la focalización de subsidios, explicó que si lo hacen con inteligencia y utilizando herramientas tecnológicas podría funcionar. Al final aseguró que lo que hace el actual gobierno es raspar la olla para ganar tiempo. Son las 7 de la mañana con 37 minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. 7 de la mañana con 37 minutos. Gracias por la sintonía. Gracias también por la enorme económica. Sobre esto habrá que seguir hablando en el curso de los siguientes días y semanas, sobre todo estar pendientes de la instrumentación de las medidas por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés. Dejemos de lado las medidas económicas, pero claro, dejamos de lado el anuncio del día ayer, pero hay que recordar a la audiencia que esas medidas tienen que ver justamente según ha justificado el gobierno del presidente Moreno, entre otras cosas con no sólo la baja del precio del petróleo, sino también la situación derivada del coronavirus. Lo del coronavirus que ya ha generado pues 17 casos confirmados en el Ecuador, ha provocado al mismo tiempo la adopción de una serie de medidas a nivel sanitario en los hospitales, en las instituciones públicas, en los puertos y también en los aeropuertos. Los pasajeros de vuelos y conexiones internacionales, mucho ojo con esto, deberán entregar el formulario de declaración de salud del viajero en el Ecuador. Es una medida que se ha implementado en los aeropuertos de la república. Sobre esto nos visita en nuestra mesa de trabajo Ángelo Acosta, director general de aviación civil para justamente profundizar en la instrumentación de las medidas que se aplican en los aeropuertos del país. Bienvenido, señor director, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos detalles de cómo están funcionando estas medidas implementadas en los aeropuertos. No sé si sólo es Quito, Guayaquil o es en todos los aeropuertos del país. Es correcto, las medidas que se ha tomado en base a las recomendaciones internacionales y los lineamientos que seguimos de la Organización Internacional de Aviación Civil, OASI, se implementan en los 21 aeropuertos que tiene hecho cargo la Dirección General de Aviación Civil. Esto se ha ido ubicando de acuerdo a las etapas o de acuerdo a la información que vamos recibiendo y vamos ampliando estos protocolos. Inicialmente empezamos en los aeropuertos internacionales como Quito y Guayaquil, a raíz de que ya el virus ingresó a nuestro país, entonces las medidas se fueron reforzando porque ya se dieron disposiciones anteriormente en cada uno de los aeropuertos con las jefaturas de las administraciones de los mismos. ¿Cuáles son las medidas que se están implementando? Bueno, la aviación civil tiene como misión prioritaria la seguridad y el control operacional y garantizar los vuelos de las aerolíneas, que los pasajeros estén completamente protegidos y seguros para realizar estas actividades. Nosotros hemos dado todas las facilidades técnicas y logísticas de acuerdo a las reuniones que hemos mantenido anteriormente en los subcomités de facilitación, en los cuales intervienen varias instancias, varios ministerios, entre otros, del Ministerio de Transporte y Oblas Públicas, el Ministerio de Turismo, Ministerio de Gobierno, Policía, el EQ911, bomberos, aeropuertos. Entonces, se han dado todas las facilidades para que se puedan tomar estas medidas dentro de los aeropuertos, que son controles a los pasajeros, controles en las salas de migración, implementación de brigadas de salud, del Ministerio de Salud Pública, información a los usuarios, información al personal que trabaja dentro de los aeropuertos, porque sabrán ustedes que solo en el aeropuerto de Quito tenemos varias aerolíneas, varias empresas, varias personas que trabajan 24 horas del día para atender a los pasajeros que ingresan y que salen de los aeropuertos. Entonces, es un trabajo en conjunto que se realiza. Es una responsabilidad de todos del mantener este canal de comunicación que nos está dando la entidad correspondiente, que es el Ministerio de Salud Pública, y seguimos estos lineamientos y estas recomendaciones de seguridad. Los protocolos de seguridad se aplican para todos los vuelos y para todos los pasajeros que llegan desde el exterior o esto se discrimina, me explico. Tenemos vuelo directo Quito-Madrid o Madrid-Quito, se aplica un protocolo para Madrid-Quito, para Amsterdam-Quito, se me ocurre, y otro protocolo para, no sé, Lima-Quito, por su propia naturaleza. Menciono los otros dos países, los países europeos, porque justamente es en Europa donde hay ahora mismo una gran preocupación por lo que está pasando con el coronavirus. Mi consulta es, ¿son protocolos generales o se discriminan dependiendo del sitio de salida de esa aeronave y de esos pasajeros? Sí, cabe recalcar que solamente en el Ecuador tenemos vuelos directos, son tres vuelos de España y dos de México. El resto son conexiones. Ah, correcto. Es donde nosotros más control tenemos. De hecho, en reuniones anteriores con el Ministerio de Salud Pública, se llegó a determinar y a la necesidad de tener una declaración de salud del viajero, que es un formulario que van a llenar los pasajeros que llegan desde el exterior. Para los vuelos locales, los vuelos nacionales, no se está tomando estas medidas porque no es necesario. Entonces, estamos nosotros tratando de reducir el riesgo y evitar la propagación. Todos, todos quienes llegan desde cualquier país del exterior deben llenar un ese formulario. Tienen que llenar ese formulario. Es entregado a partir del día de ayer, martes 10, tienen que llenar un formulario de declaración de salud del viajero, que se encuentra ya distribuido en cada una de las aerolíneas. Se les ha dado todas las indicaciones a las empresas que están trabajando directamente aquí en el Ecuador y se ha tomado todas las medidas para poder mitigar esta propagación del virus. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta declaración en conjunto con el Ministerio de Salud Pública? ¿Quién es el responsable de recibir y receptar esta información? Es tener un control de los pasajeros que están ingresando con un formulario sencillo en el cual tenemos datos como aerolínea con la que vienen, lugares en donde ha visitado los últimos 21 días, con la finalidad de que en el caso de que una persona ingrese y no tenga sintomatología, puedan en posterior referirse a las personas que estuvieron cerca a ese pasajero, los asientos de al lado, quienes son las filas de adelante, atrás, para poder tener un contacto y hacer un seguimiento el Ministerio de Salud Pública de posibles eventos que se puedan presentar al arribo acá al territorio ecuatoriano. ¿Ese formulario deben llenarlo el momento que llegan o en el vuelo, antes de aterrizar, los tripulantes de cabina les entregan a los pasajeros? Como cuando nos entregaban en los aviones la tarjeta andina o el documento este de aduanas, ¿nos entregan en el avión o entregan ya en tierra? No, en el avión se está entregando eso justamente para evitar el aglomeramiento de personas en las salas de arribo, porque usted sabrá que no llega solamente un vuelo, hay horas pico que se incrementan los vuelos, especialmente entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, que llegan vuelos internacionales, entonces es evitar este aglomeramiento de personas, por eso se entrega este formulario dentro del avión para que con calma puedan llenar, como le digo, no es más que un formulario que vamos a tener información o va a tener el Ministerio de Salud Pública información concreta del grupo familiar que tienen, lugar que vienen, nombres donde se van a alojar, números de teléfono de contacto para poder eventualmente localizarles de una manera más rápida. ¿Qué pasa si un pasajero llega y se reporta con síntomas de gripe, por ejemplo, que tiene fiebre, que tiene tos, que está estornudando, que tiene moquera, que le duele el cuerpo? ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es el protocolo a seguir? La aviación civil entregó hace un par de meses unas dos cámaras térmicas y ahora se ha ido incrementando termómetros termómetros térmicos para los pasajeros. En caso de que sean detectados temperaturas elevadas, son aislados los pasajeros hacia una un lugar específico que ya está establecido en cada uno de los aeropuertos para que puedan ser examinados de mejor manera, un poco más exhaustivas, le verifican si es que tiene otros síntomas adicionales a los que pueden normalmente verle algún médico y toman en cuenta los protocolos que tienen ellos establecidos y son aislados o son revisados minuciosamente y ellos del Ministerio de Salud Pública realizan esta evaluación de acuerdo a lo que está establecido por el Ministerio. ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Porque es una pregunta que nos hace un oyente. En caso de que detecten un caso positivo, ¿cuál es el protocolo a seguir? Bien, en los aeropuertos existen ambulancias que están distribuidas en ciertos sectores. Si es que un pasajero es detectado con estos síntomas, tiene que ser conducido por personal médico del Ministerio de Salud Pública y es llevado a casas asistenciales que ya están establecidas para cada uno de estos casos. Correcto. En el aeropuerto de Quito o en el de Guayaquil o en alguno de los aeropuertos del país se ha detectado algún caso positivo. No, no hemos tenido reportes de esta, de estos eventos dentro de los aeropuertos. Los pasajeros se pueden negar a llenar esta declaración que usted nos ha señalado, esa declaración que termina siendo un reporte sobre la salud o es obligatorio que llenen este documento. Es necesario, no hemos tenido eventos de que no han querido llenar, obviamente siempre todo cambio ofrece una una resistencia, pero creo que como esto esta situación a nivel mundial es responsabilidad de todos, ha habido bastante colaboración por parte de la ciudadanía, por parte de los usuarios y no ha habido inconvenientes en el llenado de estos reportes. ¿Cómo se procede para el caso de pasajeros que, es verdad, hay vuelos que se manejan con base en conexiones, ¿cómo se hace con pasajeros que eventualmente puedan venir al Ecuador procedentes de China o procedentes de Italia? ¿Cuál es el protocolo a seguir y menciona estos países porque es allí donde se ha concentrado el COVID-19? Sí, no solamente es China, es Corea, Italia, Irán, España, México, los países en donde tenemos información en donde ha habido mayor afluencia de este de este virus, lo que se hace es se tiene la información de qué países la procedencia de estos pasajeros y se se reporta de la misma manera que estamos haciendo con esta declaración de salud, se reporta al Ministerio de Salud Pública para que tengan un poco más de control con estos pasajeros. No se está restringiendo el ingreso a ninguno de estos ciudadanos de estas procedencias, pero se tiene un poco más de control en caso de que sean o vengan de estos países. ¿Hay nerviosismo en el personal de la aviación civil en los aeropuertos? Hay un control, hay un control que tenemos, hemos dado disposiciones claras y sepan ustedes, hace un par de días se generó un documento para tener un mayor control con los personal de ATC, los controladores de tránsito aéreo, ya que es una función muy delicada y específica, son las personas que controlan todo el tránsito aéreo nacional e internacional y de esas personas son exclusivas y dedicadas a unos aeropuertos ya destinados. Entonces, ellos se han preparado para dar toda la información pertinente en esos aeropuertos. Entonces, al no disponer personal calificado en demasía, porque tenemos el personal necesario y óptimo para operar en los aeropuertos, entonces se les ha dado las indicaciones de que tengan mayor control, evitando que lleguen visitas a las torres, visitas a los controladores de tránsito aéreo, porque normalmente se hacía visitas por parte de escuelas, de entidades, para que conozcan cuál es la actividad que están haciendo. Con esta situación estamos evitando estas visitas a los lugares y que no ingresen personas que no sean netamente capacitadas o que tengan que ver con la actividad que están realizando los controladores de tránsito aéreo. Esta situación planetaria ha provocado, usted nos ha explicado todas las medidas de seguridad, pero digo, ha provocado que, por ejemplo, se modifique que itinerarios se restringen determinadas rutas aéreas. A nivel mundial se han cancelado varios vuelos, se han cancelado varias rutas, ha habido restricciones. Nosotros aquí en el país no hemos tenido cancelaciones, obviamente conocemos, ha habido menor afluencia de pasajeros y las aerolíneas han tomado la medida de no cargar una tasa o un impuesto por cambios a ciertas rutas, a ciertas frecuencias y en fechas específicas. Entonces ha habido flexibilidad por parte de las aerolíneas y hay también flexibilidad por parte de la autoridad aeronáutica para evitar alguna sanción que se pueda presentar por el no cumplimiento de alguna ruta. Entendemos y somos solidarios también con esta situación para corroborar y estar también con la industria, ser consecuentes con esta situación. Sabemos que es un problema a nivel mundial y nosotros estamos también colaborando para evitar y mitigar estos riesgos. Correcto. Vamos cerrando esta entrevista. Me gustaría, señor director, que genere algún tipo de mensaje final o de recomendación para los oyentes, para quienes vayan a viajar, para quienes, porque también tenemos audiencia en el exterior de migrantes ecuatorianos que muchas veces vienen acá a visitar a su a su familia. Si es que alguien está pensando en venir, ¿qué mensaje final le podemos dar a nuestros oyentes en ese sentido? Considero es una, es un trabajo en conjunto. Debemos tomar todas las medidas de seguridad que nos están haciendo las recomendaciones por todos los canales y por todos los medios. Sepan que todas las entidades, todos los ministerios, la aviación civil está trabajando para evitar esta propagación y estamos trabajando en conjunto para dar un mejor servicio y tener a las aerolíneas, a los aeropuertos funcionando de mejor manera. Comuníquense con sus aerolíneas, con sus empresas que en las que han contratado sus vuelos para estar informados de cancelaciones, estar informados de su vuelo si está a tiempo o no y también tenerse y mantenerse informado por medios de canales oficiales que eso es lo único que nos va a servir. Correcto. Cierro esta entrevista con una última pregunta que nos hace un oyente. ¿Cuál es el procedimiento especial o si hay un procedimiento especial, nos dice Washington Lascano, para salir desde Ecuador hacia Europa? Dice el oyente. Los mismos canales, la misma operación normal que han estado haciendo, compra su ticket, se informa en la aerolínea cuando va a salir el vuelo, se informa si es que está a tiempo y sigue haciendo sus conexiones. Hay países que están restringiendo vuelos, entonces tendrían que informarse si es que el vuelo de conexión que tienen en otro país va a llegar a su lugar de destino. Correcto. Gracias señor director por la gentileza y por esta información que nos ha proporcionado. Muchas gracias Fabricio. Nuestro invitado Angelo Acosta, director general de aviación civil, con esta serie de recomendaciones y de medidas que se han implementado en los aeropuertos de la república para poder prevenir el tema del coronavirus que evidentemente ha generado preocupación en el país. 7 con 54, Silrat. Así es, Angelo Acosta, director general de aviación civil en la primera hora, dijo, se refirió a los protocolos de seguridad implementados para evitar la propagación del coronavirus. Dijo que tienen actividades diferentes, tienen programadas diferentes actividades. Explicó que desde la aviación civil se debe garantizar los vuelos y que los pasajeros estén protegidos. Al respecto, señaló que han dado las facilidades técnicas y logísticas para que los diferentes organismos como bomberos, Cruz Roja, EQ911, Ministerio de Salud, puedan cumplir con los protocolos y actividades necesarias. Hay tres vuelos de España, que vienen de España, y tres que vienen de México. El resto son conexiones. Al respecto, explicó que desde ayer, 10 de marzo, quienes llegan del exterior deben llenar un formulario con información concreta sobre su número de teléfono, dirección, lugar del que provienen y al que van también, con el objetivo de que las autoridades tengan un control de quienes llegan al país y también los lugares donde estuvieron en los últimos días. Este documento se entrega durante el vuelo para evitar aglomeraciones en el aeropuerto. Para los pasajeros procedentes de los países con mayor índice de contagios, dijo que no se restringe su ingreso. Sin embargo, se reporta al Ministerio de Salud para que exista un mayor control sobre quienes puedan presentar el riesgo, pues, de ser portadores de este virus. Son ya a las siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Tiempo de saluditos a, enviamos saludos a esas personas ejemplares, doñas de panaderías, pastelerías, papelerías, bazares, cybers, despensas y tiendas que pensaron en dar lo mejor a la gente de su barrio y decidieron convertir su negocio en un banco del barrio. Esos grandes emprendedores de negocios pequeños que logran ganarse el corazón de su gente porque lo llevan allí, justamente en su corazón. Banco del barrio, en el corazón de tu barrio, un producto del Banco Guayaquil. Revisamos información a esta hora en las redes sociales. Son ya a las siete de la mañana con cincuenta y siete minutos. América Economía reporta Joe Biden asesta a un duro golpe a Bernie Sanders con su victoria en Michigan. Esto sobre las primarias en Estados Unidos. El mismo portal América Economía acaba de tuitear. Panamá anuncia su primera muerte por coronavirus y aumenta los afectados a ocho. Vamos a revisar otro portal de noticias, alerta News veinticuatro. Urgente coronavirus. La Roma no viaja a Sevilla para disputar el partido de Europa League debido a que no fue autorizado el avión del equipo de aterrizar en España. Además señala urgente el Senado de Rusia aprobó la reforma constitucional impulsada por Vladimir Putin. Reportan también sobre el coronavirus Disneyland y Disney Sea de Tokio permanecerán cerrados hasta principios de abril. Además hace pocos minutos tuiteó urgente coronavirus Alemania prohíbe los eventos que reúnan a más de mil asistentes. La medida estará en vigor hasta el final de las vacaciones de Semana Santa, es decir, hacia mediados del mes de abril. También sobre el coronavirus. Reportan Ucrania anuncia que desde el jueves cierra todos sus centros educativos en todos sus niveles y universidades, además de prohibir eventos públicos y cancelar todos los conciertos y ferias en todo el país. Alerta News también reporta Colombia ordena aislar a quienes lleguen de China, Italia, Francia y España. CNN en español reporta Carabineros de Chile anunció que realizará investigaciones internas luego de que se diera a conocer a través de un video una golpiza que efectivos policiales le dieron a un hombre de sesenta y nueve años durante la protesta de mujeres efectuada el día domingo. También reportan el camino de Joe Biden hacia la Casa Blanca, marcha rumbo a la candidatura presidencial demócrata, es el titular que tiene en su Twitter CNN en español, que también explica esto sobre el coronavirus. Italia impuso restricciones a nivel nacional sobre sus más de sesenta millones de residentes, mientras el número de casos de coronavirus en el país sigue en ascenso y revisamos información del EQ911 cuando son ya las siete de la mañana con cincuenta y nueve minutos. El EQ reporta a través de las cámaras de videovigilancia EQ911 se visualiza acumulación de agua lluvia en el sector de El Tejar. Se recomienda conducir por con precaución por esta zona, ya lo saben, por El Tejar, entonces a manejar con cuidado quienes nos escuchan y se estaban movilizando también por el centro de la capital. Fabricio. Muy bien, así es, recomendaciones para nuestros oyentes y también para nuestros televidentes. Antes de la pausa, vamos luego de la misma a conversar con Santiago Pérez, de la encuestadora Clima Social, alertar a nuestra audiencia y sobre todo a los colegas periodistas. El día de hoy a las once de la mañana se anuncia una reunión convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, conjuntamente con los integrantes del Consejo de Administración Legislativa CAL y los líderes de las bancadas representadas en la legislatura, con las autoridades del Frente Económico para conocer detalles del anuncio que en esa materia formuló ayer el presidente Lenín Moreno. Recordar que con base en ello, el Ejecutivo ha anunciado el envío al menos de dos proyectos de reformas legales relacionados con las medidas de ajuste. El uno tiene que ver con este anuncio de una contribución única del cinco por ciento del avalúo para los vehículos que estén avaluados en más de veinte mil dólares y por otra parte una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La Asamblea Nacional cumplirá hoy su último día, además de receso legislativo, porque mañana concluye ya el receso, el primer receso legislativo, así que el anuncio del ajuste coincide justamente con aquello. En punto a las ocho de la mañana, en la primera hora, a través de Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal tres de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las veinticuatro horas contigo en el canal tres de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire. Ahora en el canal tres de TVNet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Junto a su protagonista. Y el canal tres para los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en la internet por triple W punto radio majestad punto com. Estamos en Facebook Live. Usted puede interactuar con nosotros a través del Facebook. Conéctese con las fanpage de Majestad Radio y también de a primera hora, ahí pues, ustedes nos pueden seguir en vivo, en tiempo real, comentando nuestras entrevistas y también nuestras opiniones. Santiago Pérez, director de la empresa encuestadora Clima Social, visita nuestra mesa de trabajo. Es prudente ahora mismo hacer una valoración del momento político, pero sobre todo, revisar el resultado de un último trabajo de campo efectuado por Clima Social. Se trata de una encuesta en diez cantones de la república. Santiago, bienvenido. Qué gusto. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Bien, nosotros le denominamos a este estudio una encuesta en cantones, porque no queremos tener la pretensión de que esto se convierta en una, un reflejo del conjunto de el país. Si bien estos diez cantones son los diez cantones que tienen la mayor población del Ecuador y reúnen el sesenta y siete por ciento del padrón electoral, todavía se queda por fuera una buena parte de la población. Entonces, y me parece que es importante tener este punto de partida, como habíamos mencionado antes, que nos habíamos encontrado también hace algún tiempo cuando hicimos una presentación de un estudio que se refería específicamente a Quito, queremos proponerle al país a entender un poco esta gran diversidad que tiene y mirar a veces estas diferencias que tienen los ciudadanos de los distintos cantones de las distintas provincias y esa es la riqueza que tenemos. Me parece que es absolutamente insuficiente considerar a una encuesta nacional que solamente se realiza en las ciudades de Quito y Guayaquil. ¿Cuáles son los diez cantones que incluyen esta encuesta? Incluye Quito y Guayaquil también. Incluye Quito y Guayaquil. ¿Los otros ocho cuáles son? Ambato, Río Bamba, Cuenca, Guayaquil, Puerto Viejo, Manta, Quito, Santo Domingo, Quevedo y Babaoy. Hay por ejemplo citar que Santo Domingo es una ciudad con un gran componente poblacional y Cuenca que sigue siendo la tercera ciudad del país, ¿no? Sí, así es, claro, y hemos hecho mil ochocientas entrevistas que hemos tratado de distribuir en todos estos cantones tomando en cuenta su peso poblacional para tener a partir de ahí una ponderación que nos permita tener un resultado que le denominamos el total nacional, pero que como decimos aquí se están quedando algunos espacios que hay que mencionarnos, ¿cierto? Nos falta la provincia de Esmeraldas, las provincias de Loja, algunas otras provincias, la Amazonía y todo esto, pero sin embargo sí parecería que con estos datos que los vamos a ver a continuación tenemos una idea de por dónde están las opiniones, las percepciones de los ecuatorianos. Correcto. ¿Qué fue lo primero que me dieron? ¿Qué le preguntaron a la gente? Lo primerito. El clima social, es decir, cómo... Como dice, como el nombre de la empresa. Sí, y que eso es nuestro sentido, queremos entender un poco cómo siente la gente, cómo está mirando su situación y frente a eso le preguntamos si la situación económica suya y de su familia, a estas personas que fueron entrevistadas, personas mayores de 16 años en sus hogares, comparado con el año anterior, ¿la situación ha mejorado o ha empeorado? Y el resultado total nacional tenemos que un 16%, es decir, menos de dos de cada diez consideran que han mejorado con respecto al año anterior, el 49%, es decir, casi la mitad sienten que están igual y el 34%, tres de cada diez sienten que han empeorado. Apenas el 16,5% cree que ha mejorado su situación. Sí, menos de dos de cada diez, ¿no? Y ahí luego vemos en esta presentación que la compartimos y que la tenemos colgada en las redes sociales de Clima Social, vemos alguna, la desagregación por los distintos cantones y vemos que el estado de ánimo es, digamos, menos negativo en Puerto Viejo, Manta, Guayaquil versus el de Santo Domingo, Quevedo, Baboyo y sobre todo Quito. Quito presenta un estado de ánimo bastante negativo. ¿Cómo se puede interpretar esa referencia de Quito con este saldo negativo de menos 37 que ustedes tienen? Es algo que ya lo estamos viendo desde hace algún tiempo. Quito es muy crítico y está cuestionando fuertemente a las autoridades y a las instituciones evaluado a partir de cómo perciben que sienten la situación actual. Y por eso es que, y me permite pasar al siguiente punto, que es hablando del Ecuador en general. Diría que el país está progresando, está estancado, está en retroceso. Dice que está progresando el 14%, que está estancado el 55% y que se encuentra definitivamente en retroceso el 30%. Esto es del total. Otra vez cuando vemos la desagregación, vemos que el cantón en donde se presenta un menor pesimismo, pongámoslo así, es Guayaquil. Y en el otro extremo se encuentra Quito. En Quito solamente un 3% considera que el Ecuador está progresando, mientras que un 42% siente que está en retroceso. Yo me imagino que este porcentaje de Quito tiene que ver mucho con el hecho de que la capital es el centro político, aquí se toman las decisiones, la gente probablemente está mucho más cercana a esas decisiones del poder político de turno. Sí, está más cerca del tema político y probablemente también hay particularidades del desarrollo social y económico de la capital que están haciendo que este estado de ánimo negativo esté prevaleciendo. Lo de Guayaquil que está en el otro polo, ¿cómo se lo lee? ¿Cómo se lo entiende? También algunas razones que me parece que tienen que ver con algunas cuestiones económicas de fondo, pero también probablemente una sensación de que tiene autoridades que están trabajando, como vamos a ver, algunas de sus autoridades locales tienen una calificación positiva y podría ser que eso imprima un estado de un mejor ánimo en la ciudad de Guayaquil versus la de Quito. Correcto. Pasemos a la labor de las autoridades. Calificación del presidente de la república. El presidente Lenín Moreno tiene una calificación de muy buena, de solamente el 1%, buena 24%, 24%. Si sumamos entre muy buena y buena tenemos un 25%. Califica mala la gestión del presidente 42% y muy mala 31%. Tenemos entonces que más de 7 de cada 10 evalúan negativamente en este total a la gestión del presidente y menos de 3, menos de 1 de cada 5, se podría decir, tienen una calificación positiva. Tengo la sensación de que este es una autoridad que está como quedando tumbos en el piso, ¿no? A veces tiene unas ciertas oscilaciones hacia un poquito para arriba, pero no se ve que haya despegado de una manera diferente, de una manera notoria. Las peores calificaciones para el presidente Lenín Moreno están en Quito, Puerto Viejo y Manta, en donde tenemos un saldo negativo de menos 60 y menos 79 respectivamente. La calificación menos negativa está en Guayaquil, a pesar de que es negativa, tiene una diferencia versus del resto de los otros cantones que tiene, Guayaquil tiene un saldo de menos 22 y en el resto de los cantones es siempre el saldo inferior a los 50 puntos. Me refiero con el saldo, es cuando comparamos los positivos versus los negativos, o sea, es decir, hay más gente que opina de manera negativa que la que opina de manera positiva. Estamos hablando de cifras negativas del 73% más menos si sumamos la mala y muy mala. Así es. Para un presidente que está a dos meses de iniciar su último año de mandato, son cifras, digo, y apelo a la experiencia de Santiago Pérez para hacer esta consulta, son cifras normales para un gobernante en el epílogo de su administración gubernamental, su último año, tomando en cuenta que además es un año preelectoral, se habla que ese es un año complicado, digo, ¿esa cifra es normal o no? No son deseables ni recomendables tener unas, un estado de salud en términos de opinión pública tan bajo. La calificación de la gestión ocasiona que la, que se pierda credibilidad, que se pierda una capacidad de inclusive de gestión, porque son los ciudadanos los que se expresan en estas encuestas, personas que son visitadas en sus hogares y a las que se les pregunta de una manera imparcial, neutral, cómo evalúan la gestión de su gobernante, y aquí hay una queja, y aquí hay un, inclusive un resentimiento frente a una autoridad que dicen los ciudadanos no ha cumplido lo que estaba en su cometimiento, pero eso hace que su campo de acción se reduzca muchísimo, entonces tenemos a un gobierno que inicia su último año de gestión en una situación bastante complicada, si bien no ha empeorado más, si es que podría haber sido tal cosa, que luego del mes de octubre del año pasado, en donde las cifras fueron realmente catastróficas, en este momento tenemos una pequeña convalescencia, pero no hay ninguna señal de que esto esté marcando un camino de mejoramiento. Correcto, vamos a la confianza institucional, Santiago. Sí, la confianza en las instituciones es fundamental porque este es el grado de credibilidad que tienen los ecuatorianos en su contexto, en su sistema político, esta vez han sido analizadas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Función Judicial, la Asamblea Nacional. Vemos que casi todas las instituciones, excepto las Fuerzas Armadas, tienen números más negativos que positivos, es decir, que son más las personas que no confían que quienes confían. En las Fuerzas Armadas la confianza es mediana, solamente un 28% confía mucho en las Fuerzas Armadas, 50% confía poco y no confía nada el 21%. Policía Nacional, Función Judicial y Asamblea Nacional tienen números negativos, sobre todo Función Judicial, Asamblea Nacional, que se encuentran en el tope de esta escala de confianza en las instituciones, y mencionamos la que tiene el más bajo, Asamblea Nacional, el 9% confía mucho en la Asamblea Nacional, 52% poco y 38% no confía nada. Este, ¿por qué esta diferencia entre la confianza de los encuestados en Fuerzas Armadas frente a la confianza en la Policía Nacional? ¿Por qué hay esta diferencia? Tomando en cuenta que los dos son entes, digamos, de control de la, o de manejo de la Fuerza Pública, ¿no? Viene como un arrastre histórico, las Fuerzas Armadas se han presentado siempre como una institución de alta confianza, de hecho, esta medición que tenemos ahora, hacia marzo del 2020, es una medición que contrasta con la de años anteriores en donde la confianza en las Fuerzas Armadas era bastante mayor. La Policía Nacional ha sido más cuestionada, se ha visto envuelta en algunos otros eventos y tiene una relación un poco más estrecha y directa con el tema del manejo de la seguridad en las calles, en los vías públicas, en los hogares, etcétera, y eso hace que esté más exigida, se podría decir, que las Fuerzas Armadas en este, en este contacto más cotidiano con los ciudadanos. Claro, sobre todo por esta sensación de que la inseguridad se ha incrementado en el país, etcétera. En contrapartida, estas cifras de función judicial y de la función legislativa de la Asamblea Nacional, ¿son cifras habituales? Y le pregunto esto por el desgaste habitual que suele tener la legislatura y el rol de los asambleístas. Sí, al menos desde el año 2016, la Asamblea Nacional viene en un proceso de deterioro cada vez más fuerte y más sostenido. También podría decir que estas no son las peores cifras que ha tenido la Asamblea Nacional. Probablemente peores fueron entre octubre y noviembre del año anterior. Cuando no se reunieron. Sí, fue un enorme vacío que creó un cuestionamiento muy grande. Pero tampoco se puede decir que sea nada halagador, que menos de uno de cada diez confíe mucho en la Asamblea Nacional y tampoco en la función judicial. Yo diría que esto es lo que está por detrás. Es un jalón de orejas de algo así de la gente. Ustedes no hacen nada por ganarse mi confianza. Eso me parece que es lo que está diciendo la gente con respecto a estas dos instituciones, es decir, la justicia y el legislativo. Correcto. ¿Qué más midieron Santiago? Estamos hablando con Santiago Pérez, director de la empresa encuestadora Clima Social. Bueno, sí, quisiéramos pasar al tema electoral y para llegar a eso voy a hacer un pequeño paréntesis al respecto de cómo la gente se informa y nos parece que es interesante, importante esto, ahora que vamos a empezar un proceso electoral. Creo que vamos por primera vez en el Ecuador a tener una incorporación de un grupo de electores, sobre todo los más jóvenes, que están súper conectados a través de las redes sociales y que esa se considera su principal fuente de información. Si vamos a la cuadro donde dice con respecto a las redes sociales, usted cómo se describe? Soy fanático de las redes sociales, dice el 25%, aunque no uso demasiado las redes, a veces sí me gusta 54% y un 21% dice que no le gustan las redes sociales. Lo interesante de todo esto es cuando vemos el cruce contra la edad. Los jóvenes de 16 a 19 años se consideran fanáticos de las redes sociales en un 63%, los de 20 a 29 años solamente el 35, los de 30 a 44, 17 y así va bajando a medida que sube la edad. Mientras que los que dicen que no les interesa las redes sociales son solamente un 4% de los jóvenes de 16 a 19 y eso va subiendo el no interés en las redes sociales hasta alcanzar el 68% de los de 60 años y más. Entonces vamos a tener una especie como de dos tipos de electores en las próximas elecciones. Un elector que está conectado a las redes sociales y otro elector de mayor edad que no está conectado en las redes sociales. Y lo que vemos en las encuestas es el comportamiento de ambos grupos juntados en y en eso es lo que vamos a ver a continuación en las papeletas que hemos hecho, ¿no? Correcto. Hicieron simulación de papeletas ustedes. Sí, hicimos dos juegos de papeletas. Es muy importante aclarar que en este momento no hay candidatos oficiales y por lo tanto nosotros estamos haciendo un juego libre en el que ponemos nosotros porque nos parece, porque suenan, porque parecería que estos podrían ser los candidatos. Todavía no podemos decir, por ejemplo, que aunque han confirmado, han dicho, voy a ser candidato, Lúcio Gutiérrez y Guillermo Lazo han dicho, voy a ser candidato, cada uno por su lado. Así es. No los todavía no nos podemos decir que son candidatos oficiales. No son candidatos oficiales, pero como suenan insistentemente, aparecería y como lo han anunciado además y lo hemos puesto. Entonces lo que nosotros hemos hecho es dos juegos de dos posibles papeletas. Una papeleta en la que solamente están cinco candidatos, mientras que en otra papeleta pusimos a otros candidatos y incrementamos el número de candidatos para medir cómo podría ser un escenario potencialmente con pocos candidatos y cómo podría ser si es que tenemos una papeleta con muchos candidatos. En la primera están Jaime Nebo, Rafael Correa, Leonidas Diza, Guillermo Lazo, Otto Sonnenholzner. Y lo más recalcante, resaltante de todo esto es que frente a esta papeleta con estos cinco candidatos, la mayoría se inclinó, se inclinó por no me gusta ninguno, no sabe, no ha decidido, me gustaría alguien nuevo que no son ninguno de los que están en esta papeleta, treinta y dos por ciento. Luego tuvo Jaime Nebot diecinueve por ciento, dieciocho punto seis por ciento para mencionar con los decimales. Este resultado de Jaime Nebot proviene principalmente de su fuerza en Guayaquil, en donde tiene más del treinta y cinco por ciento de la intención de voto y el equilibrio de ese porcentaje nacional hace que aparezca en primer lugar con una diferencia muy pequeñita dentro del margen de error con Rafael Correa que tiene el diecisiete por ciento. En tercer lugar aparece Leonidas Diza con el catorce por ciento. Me parece que de todas maneras el candidato indígena Leonidas Diza no muestra en esta encuesta toda su potencial, su toda su fuerza porque no fueron consideradas en la muestra los sectores rurales de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Bolívar, en donde podría obtener un porcentaje mayor y eso podría hacer que equilibre. Finalmente Guillermo Lazo tiene el diez por ciento y Otto Sonnenholzner con el siete por ciento. Yo diría que estamos hablando de casi un triple empate en este en el primer lugar de este primer juego. Correa e Issa. A ver, y ahí viene antes de pasar a la a la otra simulación. ¿Por qué lo miden a Correa si Correa no va a ser candidato? No puede ser candidato a la presidencia. Aunque esté habilitado jurídicamente hablando, Correa no puede ser candidato a la presidencia. ¿Por qué lo miden? Sí, justamente y muchísimas gracias por ese por ese planteamiento porque lo que estamos midiendo es la fuerza de un liderazgo que sabemos que no se va a presentar como candidato y en ese sentido es que hacemos este ejercicio de presentar al al encuestado dos posibles papeletas. Una con Correa y esta que vamos a ver a continuación una sin Rafael Correa en la papeleta cambiando a los candidatos y veamos qué es lo que está pasando. Entonces, en esta papeleta número dos aparecen Jaime Nebot, Jaime Vargas, Guillermo Lazo, Otto Sonnenholzner, Pierina Correa en lugar de Rafael Correa y medimos a otros candidatos como Álvaro Novoa, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, Gustavo Larrea, Marcel Jiménez, Andrés Paez. O sea, ahí hemos distribuido. Hay una multiplicidad, hay una cosa mucho más grande aquí. Mantiene el primer, el primer porcentaje es no me gusta ninguno, quisiera alguien nuevo, no he decidido 36%, es decir, más de tres de cada diez ecuatorianos todavía no tienen una definición y hay en los porcentajes de votos válidos Jaime Nebot con el 19%, Jaime Vargas con el 13%, Guillermo Lazo con el 8%, Otto Sonnenholzner con el 8%, Pierina Correa 7% y todos estos otros candidatos sumados, Álvaro Novoa, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, Gustavo Larrea, Marcel Jiménez, Andrés Paez con menos del dos por ciento cada uno por debajo de la banda de error, sumados todos del ocho por ciento. Recalcamos que es el tema de la fuerza de Guayaquil que le pone a Nebot en el primer lugar, que el candidato indígena puede ser le unidas, dice Jaime Vargas sin ninguna diferencia sustancial, que Guillermo Lazo oscila entre un ocho y un diez por ciento, lo mismo que Otto Sonnenholzner, los indígenas, los indígenas, el vicepresidente Guillermo Lazo manejan cifras diferentes, digamos cifras similares en las dos simulaciones. Se produce un cambio importante, en cambio, si es que le quitamos a Rafael Correa y le ponemos a Pierina Correa, en donde la votación se reduce a menos de la mitad, del 17 al 7 por ciento. Esto es una situación sin campaña, hay que mencionar, ¿no? Entonces, yo también menciono otro tema. Se dice que es posible que Jaime Nebot no sea candidato, porque estas cifras son insuficientes como para poder asegurar un resultado y no es seguro que él quiera correr este riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién puede ser el candidato de esta tienda? Entonces, ahí faltaría una tercera papeleta que no le hemos hecho, que nos encantaría poder hacer en los próximos estudios, sobre cuáles de los posibles figuras social cristianas o de esa tendencia podrían aparecer. Se ha dicho que, y lo hemos comprobado en algunos otros estudios, que por ejemplo, la asambleísta Cristina Reyes, que es por su nivel de conocimiento y por su buena imagen, sería como una persona que podría ocupar ese espacio. Y hay otros que han sido mencionados también, no lo sabemos, pero al menos podemos mencionar eso en cuanto a nivel de conocimiento y algunos otros estudios que hemos realizado. Lo que tenemos en definitiva en este momento frente al escenario electoral es que no hay ninguno de los candidatos que se perfile como un claro favorito, que tenemos una diferencia bastante estrecha entre los que están con mayores opciones, las figuras mejores posicionadas, que están más o menos dentro de una banda de error. Pero que lo más importante de todo es que hay una tercera parte del electorado que todavía no ha tomado una definición y que es la que nos puede dar este batatazo, esta sorpresa, esta gran novedad que puede ocurrir en las elecciones. Y acordémonos que las elecciones se ganan el día de las elecciones, que todavía ni siquiera se han proclamado candidatos y que todavía ni siquiera ha empezado la campaña electoral. Por supuesto. Y cierro con esto. Obviamente Correa, digamos, sigue siendo un actor político muy importante en el país, más allá de que constitucionalmente no puede, no hay forma de que sea candidato a la presidencia de la república. Santiago nos ha explicado por qué midieron a Correa. Pero cómo entender esta diferencia entre lo que obtiene Correa en la primera simulación y lo que logra su hermana en la segunda simulación. Y creo que ahí es interesante hacer esta valoración de que los votos son o no endosables. Creo yo que 2019 las elecciones seccionales sí discutieron de alguna manera en el caso del fenómeno del correísmo esta visión de que los votos no son endosables porque, claro, tuvimos a Leonardo Orlando en Manaví que hizo campaña presentándose como el prefecto de Correa y ganó las elecciones. Tuvimos a Paola Pavón que ganó la prefectura en Pichincha. Tuvimos a Luisa Maldonado que quedó segunda muy cerquita del alcalde Jorge Yunda Machado. Tuvimos a la propia Perina Correa que, aunque lejos de Carlos Luis Morales, termina quedando segunda en la carrera por la prefectura del Guayas. Pero hoy, por ejemplo, tenemos esta diferencia y este porcentaje muy bajo de Perina Correa. ¿Cómo valoramos eso? Con esto cierro, Santiago. Sí, esto es una foto de la situación sin campaña y todo depende de cómo se desenvuelvan estas personas, estos candidatos que se presenten finalmente, se inscriban como candidatos en campaña. Y la capacidad que tengan ellos de reclutar esta votación que está disponible. Una votación disponible es este grupo de personas importantísimo, grande, el más grande de todos, que son las personas que todavía no han escogido un candidato. Y otro grupo muy importante son los que quisieran votar por Rafael Correa si es que él fuera candidato. Pero que en este momento no está habiendo una transferencia automática, ni siquiera a una persona que tiene su propio apellido y que está fuertemente asociado con él. Entonces ahí viene el reto y también en el caso de Jaime Nebot, ¿cuál es la capacidad que tienen estos candidatos que pondrían a ser como una especie de reemplazo, no es cierto? En el caso de que Jaime Nebot no sea candidato, en el caso de que, y aseguro que Rafael Correa no va a ser candidato, ¿quiénes son los que tienen esta capacidad? Un buen desempeño de campaña, una buena imagen, un alto nivel de conocimiento para reclutar ese voto que queda disponible en el caso de que estos grandes stakeholders o actores claves no se presenten, ¿no? En estas horas se ha hablado de la posibilidad de que el CNE elimine el registro de organizaciones políticas a fuerza compromiso social, que es la tienda política que aglutina a Rafael Correa y su entorno a partir de un informe de la Contraloría. ¿Eso podría ayudar o perjudicar esta vertiente política? Eso va a hacer que estos electores que tienen esta inclinación se vayan hacia algún otro lado, que no puedo descartar inclusive que se inclinen hacia el voto nulo si es que no encuentran un candidato que les convenza. Pero no necesariamente les va a beneficiar a algunos de los que ya están actualmente en la carrera presidencial, sino que todavía creo que podemos esperar en este punto que una nueva figura cuyo nombre no está en estas papeletas puede emerger en los próximos meses para tener una figuración muy interesante, muy importante y por qué no inclusive alcanzar la presidencia. ¿Podría por ejemplo ser, no sé, Carlos Rabascal, Augusto Tandazo a propósito de nombres que nos dicen los oyentes? No lo sé. Pienso que una de las condiciones fundamentales es que logre una conexión, sobre todo con los sectores populares y que esa conexión proviene de unas características personales, de una capacidad de comunicación, de una potencia de esta vinculación que puedan tener a través del desempeño como candidatos y que puedan recorrer, que la gente los conozca, que generen confianza, que generen credibilidad, que ocasionen simpatía, que tengan una propuesta atractiva de gobierno. Muchos de los factores. Entonces, todo depende de esta capacidad que puedan tener estas personas como buenos candidatos. Interesante. Santiago, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchísimas gracias también por la invitación. Buenos días. Muy bien, aporte de Santiago Pérez, director de la empresa encuestadora Clima Social. Insistir y recordar a nuestra audiencia, la encuesta es un mecanismo, una herramienta muy valiosa para el estudio político, pero termina siendo una fotografía del momento. Y bien anotaba Santiago, las elecciones todavía no se desarrollan, todavía no empieza la campaña, todavía no hay convocatoria a elecciones, todavía no sabemos quiénes serán los candidatos que finalmente correrán en los comicios del domingo 7 de febrero del próximo año. Gracias a nuestro invitado. Ocho de la mañana con veintinueve minutos en la primera hora. Así es, Santiago Pérez, de la encuestadora Clima Social, dijo que se realizó una encuesta en diez cantones con la mayor población del Ecuador, que reúne el 60% del padrón electoral. Se realizaron mil ochocientas entrevistas a mayores de dieciséis años. El cantón más pesimista es Quito y el menos pesimista es Guayaquil. Explicó que se hicieron algunas preguntas puntuales. La situación económica suya y de su familia, comparada con el año anterior, ¿ha mejorado o ha empeorado? Al respecto, un treinta y cuatro por ciento dice que ha empeorado, que sigue igual un cuarenta y nueve por ciento y que ha mejorado un dieciséis por ciento. Sobre el clima social, usted diría que el país está progresando, está estancado o está en retroceso. La percepción de la mayoría, de un cincuenta y cuatro punto nueve por ciento, es que está estancado, mientras que en retroceso, un veintinueve punto ocho por ciento. Sobre la labor de las autoridades, también sobre la confianza, más bien en las instituciones, dice que hay un tema de desconfianza en general. Las Fuerzas Armadas confían mucho, un veintiocho por ciento, poco, un cuarenta y nueve por ciento y nada, un veintiuno punto tres por ciento. En la Policía Nacional hay confianza de un dieciocho punto nueve por ciento, poca confianza de un cuarenta y seis punto tres por ciento y nada, de un treinta y cuatro punto dos por ciento. La Función Judicial y la Asamblea Nacional tampoco son de confianza bajo la percepción de los ciudadanos, según esta encuesta. En la Función Social, en la Función Judicial, el diez punto tres por ciento confía mucho, el cincuenta y dos punto tres por ciento poco y el treinta y cinco punto cinco por ciento nada. En la Asamblea, de igual manera, un ocho punto ocho por ciento confía mucho y un cincuenta y dos por ciento confía poco, el treinta y siete por ciento se pronunció por nada. También explicó que se hicieron simulaciones electorales, dos papeletas. La primera se pronunció, esto al respecto de las posibles, de las elecciones del próximo año. Entonces, la primera papeleta estuvieron cinco candidatos. La mayor parte se pronunció porque no le gusta o no está de acuerdo o prefiere un nuevo candidato. Ese es el treinta y dos punto tres por ciento. Le siguen en la encuesta Jaime de Vod con el dieciocho punto seis por ciento, Correa el diecisiete punto dos por ciento, Leonidas Issa catorce punto uno por ciento, Guillermo Lazo diez punto tres por ciento, Otto Sonnenholzner siete punto cuatro por ciento. En la segunda papeleta, una papeleta sin el expresidente Rafael Correa, quien se explicó que no puede ser candidato presidencial, pero que fue medido debido al tema de su fuerza y liderazgo en el país. En una segunda papeleta, sin él, Jaime Nebot tiene un diecinueve punto cuatro por ciento, Jaime Vargas un doce punto nueve por ciento, Guillermo Lazo ocho punto cinco por ciento, Otto Sonnenholzner siete punto nueve por ciento, Pierina Correa siete punto cinco por ciento, y la mayoría en esta segunda papeleta se pronuncia por un nuevo candidato, aún no tiene, o aún no tiene un preferido. Este es el treinta y cinco punto seis por ciento, explicó Santiago Pérez que no hay un candidato favorito para las próximas elecciones, enfatizó en que es una encuesta para este momento, a esta fecha, sin campaña, y que hay una tercera parte del electorado que aún no ha decidido. Esa parte será pues la que incline la balanza de las próximas elecciones, son las ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos. Muchas gracias, no hay tiempo para más. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Banco del Barrio, un producto del Banco Guayaquil. Sirrat, buena jornada de miércoles, da un abrazo. Buena jornada, Fabricio, buena jornada para todos. Hasta mañana. ¡Gracias!